¡Gracias! Muy buenas noches, es Dijous 30 de Julio, es jueves 30 de Julio, esto es Landscape, ya sabéis, nuestros directos semanales, cada día, o perdón, una vez a la semana, siempre os ofrecemos algún tipo de charla fotográfica, siempre temática, basándonos en algún aspecto del mundo de la fotografía, y cada semana invitamos a algún fotógrafo o alguna fotógrafa a charlar con nosotros. Bien, pues hoy no será uno, no serán dos, no serán tres, sino que hoy seremos ocho fotógrafos y fotógrafas en directo. Es un placer estar hoy con vosotros porque celebramos el directo número 40 desde que iniciamos nuestros directos en la época de confinamiento, a eso de principios de abril, y es un placer nuevamente estar con vosotros, ver que ya somos más de 20 personas que estáis detrás de la pantalla, siguiendo atentamente lo que vamos a hablar hoy, que creo que va a ser interesante, atractivo, y además que transmite mucha pasión porque los que lo practicamos realmente lo disfrutamos muchísimo. Un día especial porque os voy a contar un par de cositas que creo que os interesa saber, ya sabéis que nosotros tenemos, como vais a ver, subtitulado por aquí abajo, pasando, la página web yontacefoto.com barra landscape, con todas nuestras propuestas fotográficas, cursos, talleres, salidas, fines de semana. Estamos ya a mitades de verano y toda la información de las actividades de agosto y septiembre están colgadas, también las de otoño, que no os podéis perder. Pero hoy no voy a perder el tiempo explicando próximos cursos de fotografía. Hoy quiero centrarme en los compañeros del colectivo Ford, que hoy me acompañan. No están todos aquí porque somos unos 15, hoy estarán con nosotros, 7 de ellos y yo, en total seremos 8. Eso sí nos llega al final Mireia, que la tenemos por ahí trabajando. Ojalá, Mireia, puedas estar con nosotros. Si os parece, voy a dar ya entrada a todos ellos para que os los voy presentando. Rodrigo, Sicilia, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Me oyes bien? Estupendo, estoy claro. Bien, perfecto. Bueno, Rodrigo nos trae fantásticas fotografías castelleras del Snowys de la Torre. Es su pueblo, ya veis que lleva el polo con el logo, haciendo promo del Snowys de la Torre. Y nos veremos sus fotografías. Gente que conozcáis a Rodrigo, que os gusten sus fotografías, luego podréis comentarlas. Pero si queréis, ya le podéis saludar en este fantástico chat que tenemos a la derecha, donde podéis escribir lo que queráis. Y si nos saludáis, decidnos desde dónde lo estáis haciendo, nos encantará saberlo. Un saludo enorme a toda la gente que ya nos sigue, más de 40 personas, tanto en Facebook como en YouTube. Doy paso ahora a Lins. Hola, Lins. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Buenas noches. Buenas noches. Lins, ¿desde dónde te conectas tú? Yo desde Reus. Desde Reus, mira, igual que yo. Ya somos dos desde Reus. Creo que alguien más también se conecta desde Reus. Rodrigo, ¿desde dónde estás tú? En Tarragona. En Tarragona. Muy bien. Bueno, esto queda todo cerquita. Venga, vamos a dar paso, por ejemplo, a Emilio, que muchos lo conoceréis como Barruz en Instagram. Emilio, estás un poco oscuro, ¿eh? Este rollo nirvana que llevas se ve así un poco oscurete, ¿eh? Buenas noches, Emilio. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy bien. Buenas noches. Bien. Bueno, Emilio, perdón, no lo he dicho. Lins nos hablará y nos enseñará fotografías de los chiquets de Reus y Emilio de la colla bella de los chiquets de Valls, que son dos collas cercanas que realmente os animo a que también veáis las fotografías de unos y de otros porque son tremendas. Perdón, he dicho chiquets de Reus y Lins nos enseña chiquets de Tarragona. Chiquets de Tarragona. Hablando, decía chiquets de Reus, nos va a enseñar las fotos Ariadna. Hola, Ariadna, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Venga, ya somos dos. Nosotros bien. ¿Y tú el frío cómo lo llevas? Bien, bien. Aquí hace una temperatura de 10 grados, me parece. Sí, pues nos venimos a hacer el directo a tu casa, ¿eh? Vale. Ariadna nos enseñará fotografías de los chiquets de Reus, es su colla castellera y realmente también vale la pena que podáis observar y escuchar lo que nos explique Ariadna de sus fotografías. Bueno, otro que tenemos por aquí. A este le cuenteréis algunos. Pere, buenas noches. Buenas noches. Un momento. Espera, que falta Hilde, hombre, falta Hilde. Los que visteis el directo solidario que hicimos el 28 de marzo durante 16 horas en directo, que se dice pronto, sobre las 12 de la mañana pudisteis conocer a Pere Toda, que se conectó con Laya Solanellas. Ellos dos también hablaron de fotografía de Castells durante media horita. Y, Pérez, hoy viene a hablarnos de la Colla Joves Chiquets de Valls, una colla de las fuertes del terreno que decimos, ¿no, Pérez? Bueno, de la coincidencia de que soy fotógrafo de prensa y principalmente de castellers. Y, además, soy, con fundador, en los años 70, agrupamos la Colla, que antiguamente era la Colla Nova del Museo de Valls. Soy castellero de la Colla y tengo doble coincidencia. Fotógrafo y castellero de la Colla que hoy voy a hablar. Perfecto. Muy bien. Buena introducción de Pere Toda. Toda una eminencia en el mundo del fotoperiodismo de nuestra zona. Y, por último, esperando que nos llegue nuestra última invitada, que la pobre está corriendo, a ver si puede llegar a casa para conectarse. Ella es Mireia Comas, que viene a hablarnos de los miñones de terraza. Pero, antes de que llegue Mireia, tenemos aquí esperando al bueno de Hilde Cuesta. Hola, Hilde. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todos? Bien. Un poco acalorado, pero bien. Hilde, ¿de qué colla...? Camiseta de Castellers de Altafoya, ¿eh? Tú vienes tematizado también con tu colla, ¿verdad? Sí. Bueno, pensad que yo os quería proponer ayer, digo, no sé si me van a decir que estoy loco, pero los que formamos o hemos formado parte de alguna colla castellera, pensé, digo, mira, nos podríamos poner la camisa. Pero luego pensé, hombre, yo la mía hace tiempo que no me la pongo y quizás me quedaría un poco torrente, ¿sabes? Y tampoco no hace falta. Muy bien, pues mira, tenemos Rodrigo con camiseta de Nois y Hilde, camiseta de Altafoya, que son un poco colla rivales porque son de pueblos muy cercanos, pero nada, se llevan de puta madre, no hay problema. Muy bien, pues mira, me voy a poner un poco serio ahora que ya estáis todos aquí. Bienvenidos, compañeros, es un placer que estemos ya todos juntos. Digo que me voy a poner un poco serio porque las últimas horas y los que me seguís en Facebook, JohnTC, está abierto, podéis acceder y tal. Habréis leído, y ahora si no, lo voy a hacer yo, la broma de mal gusto que está sufriendo un chico de la población de Pradas. Pradas es un pueblecito a media hora de Reus, un pueblo genial, turístico, precioso y que por desgracia a las últimas horas ha sido noticia porque hay un grupo de vecinos que le están haciendo pasar un mal rato a un chico que se llama Isaac. Y voy a leeros porque quiero crear conciencia, aprovechar que tenemos gente viendo hoy esto. No me gusta que estas cosas pasen, odio que haya alguien que sufra por este tipo de cosas. Seguramente los que me seguís a menudo cada semana no he hablado nunca de esto, pero hoy creo que hace falta hacer pedagogía, si se le puede llamar así, y hay que apoyar a un chico joven porque le gusta salir vestido de mujer de casa, porque quiere hacer en su vida lo que le da la real gana, porque se siente feliz disfrutando de su sexo a la manera que sea, porque no se le respeta todo eso que siente él y que quiere vivir de manera libre, me siento obligado a que hoy lea una carta que quiero que realmente entendáis por qué estoy diciendo todo esto. Este chico en carnaval, en febrero, recibió unas amenazas por carta, en mayo-junio recibió una segunda carta y ayer recibió esta que os voy a leer, que por suerte Isaac ya ha emprendido medidas legales, y la carta dice así, Isaac, por tercera vez te pedimos que seas una persona normal y que dejes de actuar como una aberración enfermiza para el pueblo, ya que con los peinados que llevas y travistiéndote cada dos por tres de mujer, das una mala imagen de Pradas y avergüenzas a la gente que ahí vivimos. Estoy traduciendo al castellano. Estamos cansados de verte hacer el ridículo cada vez que sales de casa de tus difuntos abuelos, suerte que no están porque si no los matarías a disgustos, como Isaac o como Gala, por eso también te pedimos que honres la memoria de tus difuntos y pares de una vez de ensuciar el nombre de tu familia y si no es así, te pedimos que te vayas de Pradas y no vuelvas hasta que seas una persona normal. Tus padres te tendrían que haber llevado al médico o al psicólogo para curarte y no permitirte que hicieras estas cosas que les hace o que les da vergüenza a ellos y a la gente que tienes a tu alrededor que aún pasen más vergüenza. Por eso, el grupo de vecinos de Pradas te decimos que pares ya o que te atengas a las consecuencias y encima le dan dos opciones. Le dicen, uno, o paras y te comportas como una persona normal, o dos, te vas de Pradas y no vuelvas nunca más. Además, la sentencia final de la carta es, no te vamos a volver a repetir más, ya verás qué pasará si no haces caso. Pues bien, ese va a ser mi mensaje a ese grandísimo hijo de puta que ha escrito esto, porque no puedo decir nada más, porque me hierve la sangre cuando leí hace 24 horas esta carta. Si alguien tiene que ir al psicólogo, si alguien tiene que ir a un médico, si alguien quizás se tiene que ir de una fantástica población que se llama Pradas, quizás sea esta persona que se esconde en el anonimato detrás de esta carta, que no tiene ni los santos cojones de firmar. Así que te pedimos todo el mundo que dejes a Isaac o a Gala, que se llame como él o ella quiera, que se sienta feliz siendo lo que él o ella quiera, porque estoy seguro que esta persona que escribe la carta, que dice ser una asociación o un grupo de vecinos del pueblo, estoy seguro que se esconde detrás de esto y es una sola persona cobarde que no se atreve a dar la cara. Estoy seguro que si se atreviera a dar la cara se tendría que ir él con el rabo entre las piernas de Pradas. Así que te animo a que pronto seas tú el que te des cuenta de lo sinvergüenza que eres y te vayas o os vayáis de esta bonita población, porque chicos, me gusta ir a veces los domingos a tomar el vermúd en Pradas y deseo no verte nunca allí. Y gracias, enorme gracias a las más de 400 personas que durante el día de hoy han compartido esta carta que tengo colgada en mi muro de Facebook, que es facebook.com barra Jonathan Tarafa. Allí la podréis encontrar y compartirla. Está abierta. Así que todos aquellos que hayáis flipado con lo que acabo de leer, hay gente demente, gente trogolodita, que vive en otro siglo, que no es este, que han cogido un DeLorean viniendo de hace cinco siglos atrás y se han creído que aquí estamos aún en época de Inquisición. Así que te pedimos toda la gente de mente abierta y de mente libre que dejes de dar el coñazo a Isaac y que esta denuncia que ayer se interpuso en Mossos de Escuadra tenga efecto y podamos saber pronto quién eres y reírnos de tu cara. Dicho esto, cuando llevamos 13 minutos y me he desfogado porque llevo 24 horas realmente intensas con este tema y además dar las gracias a mucha gente que ha escrito en el muro ya dando propuestas de ánimo a Isaac y creando ideas que tenemos que hacer y realizar en Pradas para apoyar a este chico o a Gala, que le digamos como sea, vamos a empezar con un vídeo, chicos, perdonad mi seriedad estos primeros minutos, pero me sentía obligado a decirlo si no reventaba porque creo que es escandaloso que hoy en día tengamos que leer o oír estas barbaridades. Pues si os parece, vamos a poner primero que nada, ya sabéis, toda esa gente que nos seguís, lo estuvimos explicando el día que estuvo David Oliete, también fotógrafo castellé del Colectivo Ford, que este año nos hemos quedado sin diadas castelleras. Diadas castelleras, para los que no sepáis un poco la jerga de una jornada castellera, son jornadas, pues cuando se queda un domingo para hacer una jornada de castell se le llaman diadas, vais a oír que durante esta noche lo vamos a decir varias veces. Pues bien, cada uno de nosotros va a enseñar unas fotografías de su colla preferida y antes que nada lo que vamos a hacer es pasar un vídeo que dura poquito, pero este vídeo lo ha editado, lo ha realizado David Oliete junto con María Rocha y Luis Sule, un actor catalán que tiene una voz acojonante. Y vamos a escuchar este vídeo de minuto y medio que nos habla un poco o nos transmite que nos hemos quedado este año sin diadas castelleras. Y, bueno, eso nos ha jodido un poco a todos, pero ya sabéis cómo está el panorama. Y una vez finalice el vídeo, ya empezamos con fotografías castelleras. ¿De acuerdo? Pues, chicos, estáis todos muy serios, ¿eh? ¿Me oís bien todos? Sí. Sí, vale. Bueno, el tema inicial era serio. Ahora este vídeo nos va a servir para ponernos otra vez a lo nuestro, que son los castells y las fotos. Pero sí, sí. Sí, sí, sí. Nos vemos todos aquí al lateral. Yo creo que sí. Bueno, pues ya sabéis que cuando ponemos vídeos compartidos de YouTube o de Vimeo, normalmente no se escuchan muy altos, así que subid el volumen de vuestro ordenador, de vuestra tabla, todo el móvil, porque vamos a ver este vídeo que ha editado la organización del concurso de castells. Quan tot va començar, mai no m'hagués imaginat ni per un instant que em convertiria en el que sóc. Uns inicis humils en terres porcegoses han donat vida amb el pas dels anys a un espectacle inimaginable. Cada dos anys puc gaudir dels vostres rostres, tant dels que veniu a viure l'espectacle com dels que hi veniu a superar-vos. Boques obertes criant amunt, mans d'esglai i la cara, qui sap si per acabar tapant-nos els ulls, llàgrimes que regalim en galteball, de vegades amb en ulls, de vegades amb alegria, plenes de vida. Allà baix, enmig d'aquell mosaic de colors, les vostres faccions són l'expressió més abusarada de l'art. Panceu-los junts amb tanta força que s'hi remarca cada plec de la pell. Crideu fins despullar del tot la vostra ànima. Amagueu el rostre pels plors que dolen. Les llàgrimes se us escolen a les mans i la vostra pena és la meva pena. Però l'alegria, la joia i el crit en assolir el sostre esperat us dibuixa la cara la suprema expressió de felicitat. La vida se us escapa pels ulls, la satisfacció s'escampa en cada boca, els rostres esclaten de plaer. Amb el gairebé cent anys de vida que tinc, una cosa em fa sentir orgullós, una per damunt de totes les altres. Veure aquesta insistència en tornar-hi, veure que no acceptareu cap derrota, veure la valentia i la perseverança, veure que malgrat les incerteses i els embats de la vida, mai no us donareu per vençuts. Molt bé, doncs, m'he pareçia interessant, gent, començar amb aquest vídeo que ha editat l'organització del concurs de Castells. Bé, ens hem quedat aquest any sin una edició d'aquest fantàstic festival de Castells, però bé, l'any que viene segur que disfrutarem de l'any que viene, no, l'any que viene, no, l'any 2022, ¿verdad? ¿han dit? Sí. Bueno, pues Darian, has dicho un sí muy convincente y si te parece, vamos a empezar con tus fotografías que ya las tengo preparadas. Qué vergüenza, por favor. ¿Hola? Sí, sí, sí. Ha salido, no sé qué ha pasado. A ver, voy a compartir pantalla con las fotografías de Ariadna. Bueno, Ariadna, pues, mira, nos dicen desde Iloche, Argentina, nos saluda Martín Arce. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás? Un placer, como siempre, saludarte. Si se ve excelente, genial. Dice Diana, tremenda esa carta, gracias, John, por compartirla y defender los derechos de las personas y su identidad. Admirable tu valor. Solo faltaría, Diana, solo faltaría. Ojalá haya más libertad y mejor expresión y deja vivir. Sí, señor. Y Ana Pascual, que nos comenta qué vídeo más emocionante, piel de gallina. Pues sí, pues David Oliete, María Roch, se han currado un vídeo espectacular con un sonido de la voz en off de Luis Sule, un actorazo catalán que tiene una voz increíble. Víctor Virriel nos dice saludos desde Puerto Rico. Víctor, que tampoco no falla nunca. Bueno, Ariadna, oye, chiquets de Reus, tu colla, cuéntanos un poco esas fotografías. Bueno, primero de todo he escogido chiquets de Reus porque realmente yo soy de chiquets de Reus. Empecé tocando el timbal, pero al final pues la fotografía es lo que me tiró a hacer un poco más y he escogido momentos que para mí pues son importantes para la colla o que transmiten ese, lo que yo creo que para mí son los castells, ese momento de la emoción o del momento antes de empezar o, bueno, momentos concretos y justos. En el caso de la foto que vemos pues normalmente cuando un castillo se descarrega y la gente pues busca a los que suben pues yo en ese momento me giré a mirar pues al grallés, la gente que toca la gralla, el timbal y capté el momento en que, bueno, Marcel y Ona que son los protagonistas se abrazaban por un abrazo que, bueno, pues para mí me emocionó y me puso la piel de gallina en ese momento y la verdad que pues muy contenta de que fueron ellos, la verdad. Muy bien, estas fotografías hablan por sí solas, desprenden una emoción que ya dice pues que se ha descargado un castillo importante o que hace tiempo que se va detrás, ¿no? Sí, me parece que era un tres danó o me parece, no recuerdo, era la diada almarcadal la que hacen el año que nace en concurso hacen la diada almarcadal y en ese momento pues pasó esto tan bonito. Y Oriana que estaba a tu ladito haciendo las fotos. Sí, puede ser, puede ser. Creo que sí, es bonita esa diada, realmente se vive un ambiente muy bonito en Reus, ojalá pronto podamos volver a disfrutar de ella. ¿Esta es la misma diada? La misma, la misma diada en que, bueno, Chiquets intentó el Cuatradano, hacía mucho tiempo que no lo hacían y en ese momento yo me subí en un enterrado y me parece que por ahí también estaba Emilio conmigo que se subió también, ahí vive un amigo mío y me dijo ¿te quieres subir? Y yo pues pensé pues sí, ¿por qué no? y bueno, hice esos inventos que yo hago que algunos ya lo sabéis que yo soy muy pro doble exposición y pues bueno, capté el momento de la aleta y justo después el momento en que pues por desgracia cayó el castell y también lo cogí y la cámara la tenía en doble exposición, o sea, ya era todo ese punto de pues bueno, a ver qué sale y la verdad que pues mira, me gustó mucho lo que salió. Es preciosa porque realmente hay gente que no conoce el hecho de que con su cámara puede hacer una doble exposición y con esta fotografía tú estás dando a entender y conocer y explicando muy bien qué cosas muy diferentes podemos hacer, ¿no? Sí, la verdad es que me gusta mucho la gente que lo sabe ya sabe que yo la doble exposición la amo e intento siempre que puedo poner alguna foto de doble exposición y ese día después de terminar, bueno, hice unas cuantas fotos antes pero justo después ya dice ahora empiezo la doble exposición y empecé a pues a probar y a hacer y mira, pues por suerte me salieron cosas interesantes de ese día. Genial, fantástico. Hostia, ¿sabéis qué? Me está entrando unas ganas enormes de poder estar en una plaza haciendo fotos después de empezar a ver estas primeras imágenes de Ariadna. No sé si a vosotros os está pasando lo mismo, chicos. Sí, yo llevaba un par de años desconectado de las fotos de Castex por distintos proyectos profesionales y estas navidades decía en 2020 me pongo en serio y volveré a las plazas a hacer fotos y tal. Mira, así que será el 21. Es verdad lo que dice Rodrigo, es cierto. Cuando haces esto que decía él de dejar un tiempo pasar y dices ahora lo quiero coger con más ganas y piensas cosas, ideas que quieres materializar con tu cámara y pum, te pasa una cosa así, ¿no? Es probar cosas distintas, a ver, al final el tema de los castells, las fotos, hay mil fotos, hay mil momentos, mil enfoques, pero al final digamos que los temas los agotas en tres años, cuatro, que es lo que es. Entonces, lo que queda es eso y es innovar, buscar cosas distintas y buscar otros ángulos, otras compositivas, otras más, lo que hace Ariadna con la dos exposición es una manera, ¿no? Es buscar cosas nuevas y yo creo que todos más o menos nos hemos ido y hemos vuelto porque al final es una, si lo vas siguiendo diada a diada es agotador, o sea, es cada fin de semana una o dos salidas y además cuatro horas al sol, o sea, es sufrido. Entonces, pues eso, yo vi eso, además, yo coincidí que también estuve de presidente en la Coya y eso también me generó muchísimo trabajo, entonces, bueno, he estado tres años sin hacer más que uno o dos días al año, con José Castells y alguna más concreta y este año decía, este año sí, este año es serio, ya está un poco más relajado, pues, ya no estoy aquí, viviendo en Tarragona y haré las de aquí y tal y mira, entre lo que me pasó y lo del COVID ha sido un desastre. creo que Emilio iba a comentar algo, yo también quería enrollarse un poco, ¿no Emilio? Yo te dejo, Emilio. Arianna, di, di, Emilio, di. No dices nada. ¿Se corta? No quiero quitarle protagonismo, Arianna. Vale, Arianna, tenemos primeros comentarios de la gente valorando sus fotografías, tenemos a Fleur Fierce que nos dice, es espectacular, Arianna, supongo que se refería a la doble exposición que hemos visto anteriormente, ahora tenemos esta anchaneta o una niña del Pondedal, veréis, el público que no conocéis o que no estáis habituado a la jerga catalana del mundo de los castells, veréis que muchas palabras no las traducimos directamente porque son así y realmente pues un 3 de nou es un 3 de 9, son 9 pisos, 3 personas por piso, pero por ejemplo pues Diada o no sé qué he dicho antes, el anchaneta, el Pondedal, son todo palabras típicas del argot castellé que tampoco, bueno, anchaneta no debe tener traducción pero lo dejaremos en anchaneta y es el que corona el castell, ¿de acuerdo? Ariadna, ¿nos dices alguna cosa de este niño con los ojos cerrados? Bueno, es una niña, ¿verdad? Es una niña. Sí, es Arlette y bueno, es muy curioso porque esto es en el concurso de castells de Tarragona y yo estaba hablando con ella porque, bueno, pues la conozco y me digo, sí, ahora voy a hacer un castell, no sé qué y pues bueno, súper bien y entonces hubo un momento que me dice, ahora por favor me tengo que concentrar y yo le digo, vale, vale, pues yo no te molesto. Entonces me giré un poco y al momento la vi con los ojos cerrados y pensé, este es mi momento y me giré y disparé rápido y me dice, ¿me has hecho una foto? Y yo, no, 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 yo no te he molestado. Y entonces, pues mira, la verdad que después al bajar del castell y todo, les dije, sí Arlette, te he hecho una foto y aquí la tienes y le enseñé y le gustó mucho, la verdad y creo que la tiene en casa pero no lo sé. Pero bueno, mira, es ese momento también. Qué bonito es, qué bonito es saber la historia que hay detrás de una fotografía, aunque a veces con una foto o con una imagen no es necesaria la explicación porque cada uno nos imaginamos una película. Es bueno también y interesante y bonito conocer qué ha pasado entre el protagonista y el artista, ¿no? Y yo creo que ese vínculo que se crea, que ya conoces Arlette seguramente de la misma escuela, pero a veces tú no conoces a un castellé, le haces una foto y esa persona crea un vínculo contigo, ¿no? Y eso yo creo que es tremendamente bonito. Bueno, yo creo que es lo más especial, ¿no? O que después tú cuelgas las imágenes en redes y que ellos se reconozcan y te digan, hostia, este soy yo y dices, guau, pues te pillé en ese momento y ahí lo tienes, ¿no? Y que te, pues que le hagas y le guste la foto que le ha sacado. La verdad que... Sí, 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 es así, ¿eh? Bueno, chicos, vamos a ir un poquito más rápido viendo las fotografías porque somos varios y hoy tenemos que ir a... No podemos ir a dormir a las 2 de la noche. Venga, Ariadna. Bueno, eso es más de lo... Es también el concurso y aquí en esta es lo que es el instrumento, es la gralla baixa y la utilizan, pues, para tocar y para hacer sonar el toc de castells y la hice más que nada porque normalmente cuando tú ves fotos de castells todo el mundo se va, pues, a la enchaneta, a la gente del Pont de Adal, al que descarrega, al que se cae y yo, pues, al ser músico, bueno, músico y tocar el timbal, pues, me tiro un poco hacia ellos y le hice esta foto a Roger, súper interesante para mí. Una cosa importante, ¿sí? Sí, 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 espera, digas. No, ponme la de la gralla. Ya, a menú, venga, a la carta. Vamos allá. No, porque yo lo que quiero decir que no se cuenta a veces que el tema de la gralla es muy importante en el mundo de los castells porque tienen que pensar a los oidores o que nos están escuchando o nos están viendo por las charlas sociales de que los castells cuanto más arriba gracias a la gralla, al sonido de la gralla saben si el castillo se corona o no se corona. Esto es muy importante decirlo porque mucha gente se cree que la gralla es simplemente una música. No, no, la gralla es marca los pasos con los sonidos para que la gente de los diferentes pisos sepa por dónde vaya el castell. Es un poco la voz cantante de que el castellín gracias a la gralla sabe en qué posición está el castellín. Correcto, buena explicación de Pérez y continuamos con las imágenes de Ariadna. Bueno, es el momento este, antes de empezar el castellín, los nervios. Bueno, mira, dice Marta que el gralla es existir. Pues sí, es así. Yo he sido grallera, sé lo que es, que la gente celebra el castillo y después pasa de ti, ¿sabes? Y no, estamos ahí todos y somos parte de la colla también. Además pasa una cosa curiosa porque yo he sido castellín y estoy también detrás de una cámara que es que cuando se realiza un castellín que hace tiempo que se suda, que se practica, que se entrena y se consigue en plaza, claro, las grallas hasta que no acaban la última nota no pueden estar celebrando esa celebración comuna, ¿no? Tienen que esperar, ¿no, Ariadna? Sí, sí. La gente está como loca. Claro, la gente ya lo empieza a celebrar y bueno, es que todavía nos falta el momento de tu cala surtida, ¿no? De que esto ya sí que se ha acabado y hemos descargado el castillo. Pero claro, es eso, a veces se olvidan de que existes y dices, oye, que yo también formo parte, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno. Oye, Ariadna, me fijo que te centras mucho con tus fotografías con los niños de la coña. Me gustan. Sí, porque veo la siguiente que también, ¿eh? Sí, es, es, mira, para mí son los que al final transmiten más esas emociones, ¿no? De, 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 ha pasado esto, ha pasado lo otro, la emoción. Supongo que son los que también lo viven más, ¿no? De, tengo que subir ahí y, ¿qué hago, ¿no? Pues me toca subir, sí o sí. Cuando bajan la adrenalina que sueltan, para mí es brutal ellos, ¿no? Los adultos, bueno, mira, pues sí, hemos, hemos hecho este castell y súper bien, ¿no? Pero, pero para mí los niños son los que después hablan por sí solos las imágenes, son los que te, que te lo muestran todo. Sí, son mucho más espontáneos, mucho más, menos postureo. Menos, menos, y a mí eso es lo que me gusta, que no sea postureo, que, que nada sea forzado, que, pues como esta, ¿no? Esta chica, creo que ni se inmutó cuando le hice la foto, creo que no se enteró para nada y no sé si sabes si la tiene, pero, pero bueno, este momento de, ha caído y a ver qué pasa porque hay gente que se, probablemente se ha hecho daño y, y estoy preocupada, ¿no? Y, bueno, a ver qué. La chica además lleva el brazalete de, sí, de sanitaria. Por lo tanto, tiene que estar un poco alerta de cualquier cosa que pueda pasar. Mira, otra niña. Sí, Irma, esta es Irma, hermana de Arlet, que estaba por arriba. ¿Son las hijas de Monse? Sí, son las hijas de Monse. Vale. Sí, para mí son mis musas muchas veces. Y Monse también. Sí, pero no sale por aquí. No, pero digo que Monse también cuando está alrededor de la piña o por allí cerca. Monse la transmite mucho. También es muy fotogénica. Sí, sí. Mucho, mucho. Y si tiene a las niñas que suben, lo es más para mí. Ella tiene un padecer en el cuerpo que alguna vez le he dicho, te voy a echar una foto un día porque es que me emociono de verte cómo ves a tus hijas que suben y cómo aguantas la postura ahí abajo mirándolo, ¿sabes? A veces está dentro del castell ella y ni sabe que suben sus niñas y también lo encuentro súper interesante. Y Irma, pues mira, la cogí, era ya al final, ya se había terminado el concurso y ya, pues ella estaba feliz de cómo había ido el concurso y le eché esta foto. ¿Esta foto estaba en la exposición Donas? Sí, en la exposición de Donas está esta foto. Bueno, tengo que deciros, toda la gente que nos seguís, atentamente, gracias por estar aquí, que desde el colectivo Ford, desde el colectivo, ya hemos hecho tres o cuatro exposiciones, empezamos en 2015, creo recordar, y desde entonces, gracias a Pere Toda, que es el que nos arrastra, el que siempre está ahí diciendo todo lo que tenemos que hacer, pues intentamos cada año realizar una exposición fotográfica sobre algún tema y con el que empezamos, con el que nos unió Pere en todo esto, fue en el Donas Castelleras, Mujeres Castelleras y esta fotografía que nos enseña Ariadna formaba parte de esa exposición. Cuéntanos esta fotografía, Ariadna, así un poco diferente. Bueno, pues si hablamos de chiquets, tenemos que hablar de lo que es el pila caminant y, bueno, pues lo hacen en el 28, la vigilia de la Festa Major, de San Pera y es un pilar que sube andando, caminan y va desde San Pera, que es la Priural, hasta la Plaza del Ayuntamiento y ese año, pues estaba justamente en el mismo terrado de mi amigo Martí, que, pues, muy amablemente me lo cede muchas veces para hacer fotos. Hay tu amigo Martí que la llamaremos, ¿eh? Bueno, yo ya estuve allí, me colegó y hay gente que ha estado ya. Y me parece que ese año estuvimos Emilio, tú y yo, por ahí arriba. Sí, sí, sí. Y en Fiesta Major intento subir porque me gusta ver la perspectiva de la trunada que se hace después y del pila caminant que traen los chiquets de Reus y es siempre emocionante. Para mí es un momento, un punto ágido de la Fiesta Major porque, bueno, es mucho tiempo que se ha estado trabajando ese momento, ¿no? De, pues, como dices, entrenar, ¿no? De hacer muchas veces este pila y de traerlo y ese día, pues, para mí la emoción es de piel de gallina, es máxima. Y ese día, pues, está arriba y lo capté ese momento andando que está, que ya va súper rápido aquí, ya es el final del todo y va rapidísimo y, bueno, yo creo que lo capté porque, mira, por suerte, pero casi que no lo cojo. Es como un barrido, es como un barrido. Sí, es un barrido, sí, sí. Un barrido precioso, realmente muy chulo. Si vivís cerca de Reus o sois de Reus, no os perdáis este momento, es muy emotivo. En Tarragona también hay otro momento como este, el del pila caminant de la catedral hasta el ayuntamiento. Cada ciudad tiene el suyo y la verdad es que ver esto con los castellés dándolo todo y apretando, pues, para no decirlo de otra manera, apretando el culo para poder llegar al destino realmente y cómo sudan ese ejercicio que hacen ese rato realmente. Claro, es que en junio el calor es todo, la gente, bueno. Y nos has puesto aquí una castellera haciendo ganchillo. Sí. ¿La conoces tú, esta chica? Sí, ella me conoce desde pequeña ya, a mí, Montse. Ah, vale. Es Montse, es madre de Ana que también hacía castellos. Últimamente estaba en la jove de Tarragona. Y, bueno, ella siempre se lleva su ganchillo cuando se va de viada. Y, bueno, había ese momento de los chiquetes les había caído el castell, me parece, y había un poco la tensión del momento y ella, pues, cogió, se quitó la camisa, se puso su silla y sacó su bolsa con el ganchillo y se le dio y hace ganchillo. Y yo estaba por ahí andando y lo vi y me escondí para que no me viera y, pam, la capté. Y para mí, pues, se lo dije después, le dijo, Montse, te he hecho una foto mientras estabas haciendo ganchillo. Esto pasa en mi pueblo y la fusilan. No es coña, eh. Ya, ya. Muy bien, pues, hemos visto las imágenes de Ariadna. Tenemos tiempo para cada uno. Vamos a enseñar unas 10, 12 imágenes de cada fotógrafo y estas han sido las 10 imágenes de Ariadna sobre los chiquetes de Reus. Geniales, Ariadna, también tu explicación. Y si os parece, vamos a ver ahora las fotografías de Rodrigo Sicilia con las fotos de Nois de la Torre que es su joya. Un momento que las estoy abriendo. A ver si se me abren bien. Rodrigo, tengo aquí tus imágenes. Ha sido difícil encontrar fotos del nivel que requería esta conexión, eh. Yo, claro, empecé haciendo fotos con los Nois, pero enseguida ya me reclutaron a Piñas y entonces dejé de poder hacer fotos a mi joya en Asad. Por eso me reclutaron a Piñas. Ha sonado muy militar, ¿eh, Rodrigo? Bueno, bueno, es que ya sabes que es es esto. Hay que decir que Rodrigo fue el presidente de la joya y su hija Enchaneta. Bueno, mi hija hizo de escuchador en Enchaneta un tiempo hasta que ya las diferentes necesidades y obligaciones con el básquet y otras historias, pues al final tienes que elegir. Sí, el problema es este. Rodrigo, tú nos enseñas unas fotos de Nois, pero empezamos en un ensayo, ¿no? En una Satch. Sí. Sí, sí. Cuéntanos. Bueno, esto es una foto de un tres que probamos en el local. Esta es de las primeras fotos que hice de Nois. Digamos, cuando todavía me dejaban hacer fotos, luego ya, pues enseguida tuve que ayudar porque se buscó ya pequeña, entonces todas las manos y además yo que soy alto, pues con más motivo todas las manos son necesarias. Entonces, al final, pues tú mismo ya dejas la cámara en el banco y bajas a ayudar porque es lo que toca. Pero bueno, algunas fotos me he podido ir haciendo. Esta me gustaba mucho porque hay con los oscuros, es blanco y negro y bueno, pues ya aquí se ve todo el mundo haciendo piña para ayudar a que la prueba salga bien. Es importante para gente que no conoce cómo funcionan los castells, es muy importante esto, o sea, lo que ves en la plaza al final es un reflejo de lo que haces en tu local ensayando pues de dos a tres días por semana. Sí, porque hay muchas horas y cada vez más en los últimos años hay muchas horas de asads semanales. Bueno, lo normal son, digamos, normalmente comillas tres días por semana pero las cosas grandes se van a cuatro, a cuatro incluso alguna hasta cinco, hace algún monográfico en domingo si no tiene actuación, o sea, claro, el técnico que requieren... Están los divorcios en las collas gracias a los asads de castells. Madre mía. Adiós, te lo digo. Ya nos vemos. Te comento yo tus fotos, venga. Perdón, que me quedaba sin batería. Vamos a la siguiente, Rodrigo, que me parece un sitio que poca gente habrá hecho una fotografía donde tenemos esta foto. Sí, esta foto es chulísima, además es muy especial. Esta foto es en conmemoración del 40 aniversario de la refundación de la Coya. Para cada efemeridad es importante, ¿no? La Coya siempre hacía un pilar en un lugar así emblemático del pueblo. Se llegó a hacer incluso en el bloque que hay en el mar, donde estaba antes instalado la Alfa Omega, se llevó a hacer incluso allí. No recuerdo si fue el 35 aniversario o el 30, no me acuerdo. Bueno, esta es el 40 aniversario y esta está hecha en la parte de arriba, en el tejado del ayuntamiento, que es el castillo del Sicar, que es donde está ahora el ayuntamiento. Es muy bonita porque tienes todo el pueblo a tus pies y la iglesia de San Pere Apóstol la tienes justo debajo. Y bueno, aquí no se ve muy bien, pero la ancianeta que es mi hija llevaba a Barnes, aquí todas las medidas de seguridad. Bueno, ya lo veis. Esto lo hicimos el día 1 de noviembre, que es nuestro día de nuestra fiesta mayor, digamos, la que celebramos nuestras actividades y bueno, digamos que es la fiesta más interna nuestra, más propia. Un sitio diferente donde hacer una fotografía castellera no es habitual y nos comenta gente en el chat, paso a la siguiente, pero comento, nos decía Pili Rius, nuestra amiga del Delta del Ebre, que dice, tiene que ser una experiencia brutal. Pues lo es, Pili, te recomiendo muchísimo que un día te vengas a alguna de nuestras diadas castelleras cuando por fin podamos volver a tener lo que tanto esperamos en Plaza, porque, bueno, a todos los que nos ves aquí y muchísima gente más, es una cosa que nos apasiona, nos divierte y te recomiendo que algún día, Pili, lo practiques. Nos decía Ana Mañoso, gracias a todos los fotógrafos de Plaza, cronistas del Moncastellé, bueno, pues como fotógrafos documentamos lo que pasa en una diada castellera y pasan muchísimas cosas. De hecho, estáis viendo fotografías que se enseñan el propio castell como se hacía en la década de los 80 y de los 90, ahora quizás actualmente el tipo de fotografía es otra, es más de caras, de sentimientos, de expresiones, emociones, pero aún así, pues como estamos viendo con Rodrigo, también hacemos la fotografía del castell entero, obviamente. Seguimos, Rodrigo. A ver, yo para, cuando me contactaste para preparar esto, intenté buscar hechos relevantes de noise, independientemente de hechos relevantes de noise que yo, de los que yo tuviera foto propia, evidentemente. Entonces, he buscado esos momentos que para nosotros los noise de la torre son especiales y este es uno de ellos. Este es el pilar de ofrenda a Santa Rosalía el día de la patrona, que es el 4 de septiembre. Ese día, si están en el pueblo, se hace una misa y todas las entidades del pueblo hacen una ofrenda, flores, emblemas, medallas, lo que sea, a Santa Rosalía. Entonces, los noise de la torre, históricamente, nuestra ofrenda es un pilar. ¿Qué es este de aquí? ¿Qué se hace? Se levanta en el centro de la iglesia y se da vuelta y camina hacia la derecha en dirección hacia la capilla de Santa Rosalía donde allí se descarga. Entonces, el momento es impresionante. La iglesia llena de gente, se hace un silencio sepulcral, espectacular. Bueno, se monta en el castellín. Es un momento muy bonito, muy bonito. La verdad es que es muy emocionante. Ya tenemos dos pilas caminan, el de Reus y el de Toro de Embarra. No sé si vamos a ver alguno más la noche de hoy, pero si nunca tenéis la oportunidad de ver cómo se desplaza un pilar andando, es una cosa increíble como la piña toda la gente que la compone se mueve al unísono en la misma dirección sin fallar. Eso se ensaya muchísimo para que el mismo pilar no sufra ningún movimiento extra, no tenga ningún golpe y así no se mueva ningún castellé del pilar y no se pueda caer. Pensad que hay muchísimas horas de ensayo detrás de esta fotografía. Aquí tenemos otro pilar, Rodrigo. Sí, este es el pilar de entrada a plaza de la diada del cuadro que es la diada de la fiesta mayor que se hace el 14 de julio. La diada de Castells por protocolo de fiesta mayor se hace el sábado anterior o el posterior, el que quede más cerca del día 14 y es por la tarde, es una diada de tarde y bueno, pues este es el pilar de entrada a plaza. Me encontré con esto, con un sol, con unas nubes que parecía llameante y yo iba detrás del pila caminant y claro, pues la composición me pareció espectacular y vamos, no perdí tiempo. Sí, sí, parece que el niño, bueno, la niña, no sé si es niño o niña, es terno en el sol. Sí, 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 sí. Muy bien he encontrado ese momento, perfecto y este en cambio a un punto de vista absolutamente diferente y difícil a veces de obtener. Esto también es en el ensayo y aquí, bueno, aquí están probando pues una estructura y entonces pues aproveché para ver la cara que ponía la cuchadora cuando hacían el encaste. Y bueno, la cuchadora es mi hija. La cuchadora que es tu hija, iba a decir. Sí, sí, así evito problemas de royalties. Muy bien pensado eso. Tenemos otra fotografía. Esta fotografía es otro momento especial de los nois que es en fiesta mayor hay el seguisi popular que hace un pasacalles por el pueblo entonces pues van los diablos, la versilita ahora, la molasa y tal. Van todo el seguisi, bastonés, bastonés, todos, ¿no? Y los nois de la torre con su escuela de castells o la coña infantil son los últimos los que cierran este pasacalles y hacen pequeñas estructuras y solamente hay niños. Son todos menores de edad y los niños hacen pequeñas estructuras. Sin camisa, van con camiseta. Van con camiseta. Hubo un tiempo que teníamos unos polos de color también azul cielo que es el color nuestro y estos chavales pues digamos que, claro, a los castells, en las diadas importantes los castells suben dos. ¿Sí? He perdido el audio por un momento. Yo creo que sí, ¿eh? Vale, perfecto. Sigue, sigue. Pensemos que en los castells suben tres, cuatro, cinco niños. Los demás que están en la escuela están aprendiendo, están evolucionando, pues quedan más relegados a otros castells menores o a otras actuaciones. Esto con collas más grandes se ha agarrado más. Entonces, digamos que este seguisi popular en infantil permite a todos los niños de la escuela digamos que actuar en público, delante de su pueblo, de su familia, de su gente y los niños están encantadísimos y súper emocionados porque claro, es un momento de gloria. Entonces, está muy bien, es muy bonito también. Oye, Rodrigo, este míster que nos has puesto aquí con este rostro en serio, ¿estaba enfadado contigo o qué? No, no, no. Este es Manuel, este es un rostro de pan. Yo creo, creo que junto con el y con el Nacho es el más fotografiado de la colla. No por mí solamente, sino por el resto de fotógrafos castellers. Es un hombre que... Muy fotogénico, ¿eh? Muchísimo, muchísimo. Y además es una bellísima persona. Y de las primeras fotos que tengo de castellers, pues una de ellas es esta, es él. Y bueno, él siempre, él no defrauda, en las diadas no defrauda, siempre tiene esa pose misteriosa que ofrecerte. Es muy buena, es muy buena esta mirada, Sí, sí, sí. Oye, esta fotografía habla por sí sola del intercambio o de la mezcla intergeneracional que hay en los castells, ¿no? Sí, esta foto a mí me encanta. La saqué casi de milagro porque estaba hablando con un compañero y en ese momento este señor es Tom Sagao que lamentablemente nos dejó en 2016. Esta foto creo que es eso, es que no recuerdo de cuándo es, creo que es el 15 o el 14, es muy al final. Estábamos hablando, comentando cosas de castells y tal, porque este hombre vive delante del local y, bueno, fue presidente, fue fundador de la COYA, un grallé homenajeado en todas partes, muy respetado, es un, bueno, perdón, grallé, Timbalé, perdón, era Timbalé. Y muy vinculado a la COYA, además con familia y todo. Y estábamos hablando sobre castells y tal y la prueba que estaban haciendo empezó a temblar un poco y él enseguida que vio que estaba la cosa un poco así complicada, pues fue directo allí, metió la cabeza y abrazó a los dos chavales, a los dos Benz, para reforzar un poco el castell. Y, bueno, cuando murió tenía 87 años, creo, o sea, era un hombre muy mayor. Pero, bueno, allí siempre al pie del cañón y me pareció fantástica. Bonitas imágenes que nos ha enseñado Rodrigo Sicilia del Snowys de la Torre, a quien también saludo desde aquí porque Torre de Embarra fue mi sitio de residencia durante bastantes años y también pude hacerles algunas fotografías y he pasado alguna vez por ese local que tienen. Estaba también Rodrigo por ahí de presidente y aproveché también en algún ensayo para poder hacer siempre que se puede. La cámara tiene que estar disparando y más en Castells que en nuestra zona, en el Camp de Tarragona, se viven de manera muy intensa. Bueno, gente que estáis viendo este directo, llevamos ya 50 minutos, no sé si compañeros se os está pasando rápido o lento, pero me gustaría que la gente que está siguiéndonos desde donde sea nos comente qué les está pareciendo todas estas fotografías que estamos mostrando. Lins, ahora vamos contigo. Vamos contigo, preparo tus imágenes que nos enseñarás de chiquets de Tarragona. Así que voy a prepararlas y tengo alguna que encuentro que es una auténtica, bueno, son bonitas todas, pero hay una que para mí es una delicia y luego la comentamos. Son todas muy bonitas, veréis la mirada también de Lins, muy especial. Aquí tenemos la carpeta y empezamos. Esta primera, Lins, coméntanos. Lins, esos gemelos. Espera que no... Ah, sí. ¿Qué quieres que te diga? ¿Qué quieres que te cueste? ¿Qué tal te ha ido el día? ¿Cómo te ha ido el día? A ver, yo tengo fijación un poco con lo que son pies, piernas, siempre voy, bueno, me parece que hay alguna más de brazos, de manos, de piernas, me gusta mucho. Y esta es que me gustan las piernas, había la típica zapatilla catalana, las pardeñas, y de hecho esta foto ganó un premio de Diariada. Ah, muy bien, felicidades, enhorabuena. Bueno, saber que nuestros compañeros tienen menciones o premios a sus fotografías, eso es genial, siempre va bien saberlo. Mira, tenemos un compañero que el tío está de vacaciones, pero nos debe estar viendo en el fresco del Pirineo, Giuseppe Pony Roca, un saludo. Hola, Giuseppe. Mr. Ponti, fotógrafo de Castellés de Verga, que también telita el trabajo que hace. No ha podido estar hoy con nosotros, a ver si otro día hacemos otra noche de fotografía castellera y lo tenemos aquí. Bueno, pues estos gemelos tan marcados con estas zapatillas catalanas, las espardeñas, tan típicas. Para la gente que no sea de algún castellé, está haciendo piña, está haciendo fuerza. Está dando pecho, ¿no? Sí, sí, está dando pecho ahí al último cordón de la piña para que no se abra, para que tenga fuerza y pueda apretar hacia adentro. Mira, me parece que este rostro de la derecha me recuerda a una persona. También, también. Bueno, lo es, es su hija, ¿verdad? Es la hija de Antoni Coy. Es la hija de Antoni Coy. Es igual que Antoni. Realmente, bueno, Antoni, para quien no le conozcáis, es uno de los grandes de fotografía castellera durante los primeros, no sé, corregimos si me equivoco, pero creo que la primera década de 2000 fue realmente uno de los que marcó época. Creo que actualmente, no sé si hace fotografía castellera, pero realmente el legado que tiene Antoni Coy es espectacular. Y esta, la de la derecha, es su hija con esa mirada penetrante, ¿no, Lins? Sí, este es el momento antes de, bueno, como Ariadna que tenía las fotos de la canalla, es el instante antes de subir o de ir para un castell en la concentración. Sí, 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 están súper concentradas las dos, ese blanco y negro que has trabajado, además, le coge un brillo a los ojos, especialmente a la niña con el casco, muy bonita, ¿eh? Gracias. Venga, las chicas en las piñas y en los folres, qué importantes son, ¿eh? Sí, es que esta me gusta porque se ve la masa, la gente, es que se ve lo espectacular que es un castell. No son solo, es que hay mucha, es la masa, es que es espectacular, me gusta mucho y como, es que no sé, la imagen lo dice todo. Sí, además, es que las piñas y los folres, para que no estéis acostumbrados a la jerga, la piña, encima puede haber un folre y encima del folre puede haber unas manillas. Aquí estáis viendo, en la zona centro de la foto, veis lo que es el folre y hay una chica que lo que está haciendo es dar fuerza, cogiendo las fajas de los compañeros, apretando y para que no tiren atrás y la gente que está por encima en las manillas no se puedan ir y tengan punto de apoyo, la verdad es que es muy importante. Esto debe ser dos de nou en folre y manillas de chiquets. Esto va a ser a Totsant. Esto es la franca. Estaba yo a Totsant. Tiene pinta de dos de nou, ¿eh? Esto es un dos de nou. Sí, sí, tiene pinta. Mira, otra del interior de un folre. Otro dos. Esto son otro dos. Esta me gusta, es tipo picazo, bueno, sin comparar, pero un tipo picazo. Se ve lo que pasa dentro del folre. Las caras, los pies, las manos. Y bueno, ya he dicho que tengo fijación con las manos, los pies y aquí se ve muy bien cómo están todos metidos dentro. Sí, sí, realmente dentro de las piñas y de los corres. Lo que se vive ahí dentro. Yo hablo mucho, pero la cámara me corta mucho, que lo sepas. ¿Cómo, cómo? Que yo soy de hablar mucho, pero la cámara me corta mucho también. Bueno. Rodrigo, ¿no? Espere, ¿qué nada más de ti, Pera? No, que es importante lo que decís del mundo de las piñas. Yo no sé cuál es escogido mía, pero bueno, esperaré mi turno porque tengo que decirlo adentro. Importante es las piñas porque sin mucha gente abajo el castell no sube. O sea, es imprescindible tener gente que pueda parar, que pueda estar dando pit, que decimos, pecho, y ser la base, porque sin la base no hay castell. Venga, Lins, que aquí te has concentrado. pies, otra vez lo mismo, manos, pies, es que es la fuerza, el como, como, como se llama en castellano, como falcan, como es falcar. Calzar, calzar. Calzar, sí, calzar. Sí, es una calza. Sí, y ya te digo, aquí fue una tirada, la primera tirada que llovía y tuvieron que hacerlo en un sitio cerrado. Y parece una foto de espacio. Calzado va al castellé, ¿eh? Sí, sí. Calzado va al castellé. Bueno, esas primeras manos a menudo son muy bonitas de fotografiar. Tú, Lins, que tienes costumbre de cogerlas, sabes captar muy bien esos encuadres con esas manos, esa luz que hablan por sí solas, ¿eh? Mejor, así no hablo yo. Tengo que explicar yo las fotos. Mira, otro pila, camina, Vale, es un ensayo, que de hecho si ves con tejanos, no llevan el pantalón. Sí. Y aquí me gusta porque se hace el ensayo de San Magí y se hace en la Plaza de los Colos. Y está toda la catedral de Tarragona detrás y se hace por la noche. Y hay toda la gente allí, normalmente son extranjeros que lo miran y es que es todo, es que es el pilar, las manos, otra vez, y la catedral alredera. Muy bien, perfecto. Ya está, es un mensaje. Tenemos algunas más de Lins, espectacular imagen de Chiquets de Tarragona en el concurso de Castells. Sí, porque normalmente hago detalles, pero también me gusta hacer la construcción normalmente al Castells. Esto es 4 de 9, bueno, lleva folre, veis esta pequeña munión de gente encima de la piña, esto es un folre, y, bueno, concurso de Castells en Tarragona, me imagino, de hace dos años, ¿verdad, Lins? Sí, correcto. ¿Os acordáis todos de esa apertura de techo cuando estaban haciendo el Castells S2, creo recordar, de Sands? Sí, la que se vio. No lo recuerda. Yo sé que alguien salió ganando de ahí, me parece a mí. Alguien pescó, alguien pescó, sí. Alguien ganó un premio de ahí. Sí, sí, sí. Bueno, explico la anécdota de lo que pasó. Veis en la fotografía, si os fijáis en el techo de la plaza, está entreabierto un poquito, a veces lo cierran del todo para que el calor del sol no aprete mucho y cuando estaba una colla castellera haciendo un 2 de Nou, que es un castell de gama extra, es un castillo enorme con mucha dificultad, en pleno castell abrieron la zona de la cúpula y empezó a entrar el sol directo, los primeros rayos tocaron al castell y ese castell creo recordar que acabó cayendo y algunos castellers culpaban a la organización para haber abierto la cúpula, que nos había casi desconcentrado, no sé qué, pero el tío, el crack de Emilio aprovechó ese momento, bueno, de hecho, estábamos todos disparando como locos porque ese rayo iluminaba al castell y para nosotros fue genial, pero la colla de San se desconcentró un poco y se les cayó el castell, eso creó un poco de polémica, bueno, cosas que pasan, hostia, este es mítico, este chico, salva, salva, ¿no? Sí, está haciendo el pilar, bueno, está aguantando, ya se le ven los ojos medio rojos, es el esfuerzo de ser el, el, el segón, bueno, es que va a la, pilané, sí, el pilané, pero el segón, aguanta todo el peso, este tío es de una bestia, que lo estaba aguantando, lo estaba, baradán, estaba peleando, realmente cuando, cuando están tirando un pila de sed, dime, dime, que se descargó, o sea, no, no, si el tío llega a la extenuación, llega a la extenuación total, pero eso lo para y descargan el pila de sed o el pila de sis o el que sea, ¿no? Realmente una bestia salva, es increíble verlo en la plaza porque esos ojos se le desorbitan y bueno, no hace falta decir que fotográficamente es brutal, pero toda la plaza se viene arriba cuando ven el trabajo que hace este chico parando ahí cualquier rebrincada que decimos en catalán, cualquier movimiento que sufre el pila y eso es de agradecer porque crea mucha más emoción, mucho más nervio y la plaza realmente lo vive intensamente. Otra de niños, Lins. Sí, y otra vez piernas por el medio. Bueno, lo mismo, la canalla antes de subir es como si visualizara en el castell y el juego de aprovechar las piernas del forra para encuadrar a la canalla, a la niña. Realmente la canalla es súper expresiva cuando decimos la canalla son los niños, es súper expresiva con sus miradas, sus caras, sus temblores. A veces cuando vienen sentados a los hombros de los monitores de la canalla, sus monitores, les miras la cara y sabes si están súper enchufados, si están motivados o si por lo contrario, no lo tienen claro o están muy concentrados y realmente los niños con la cara pagan, son súper expresivos. Chico, explícame esta, que es preciosa. Esta es de la Viada Tots Sands a Vilafranca y es la canalla que estaba esperando para salir y mientras tanto se escondían y jugaban con una puerta que había. Y claro, el contraste del casco rojo con toda la parte oscura pues daba mucho juego. Sí, esta me encanta. ¿Esta la presentaste a algún concurso, ¿verdad? No, pero toda la tiene muy parecida y la presentó Peta. Esta serie, porque yo siempre me tengo al lado de la League, ¿sabes? Sabes que es buena y te quedas a tu lado. ¿Te has dicho que está buena? ¿No? ¿O que es buena? Dicho que es buena y tú te quedaste a tu lado. Yo también la tengo esta, ¿eh? Habrá cachondeo aparte y la tengo y la tengo toda la sesión, desde que el niño se esconde hasta que salga. Yo es que como no, yo tiro una la foto y la que salga, ¿no? Si sale bien y si no mal. Los que trabajamos con Cano enchufamos la matrallita. Bueno, los de Nico no la hacemos tan mal. Venga, muy bien, Lins, gracias por tu aportación fotográfica. Lins, la vais a ver seguro, casi siempre, en una plaza donde esté Chiquets de Tarragona, Chiquets de Reus y a Collabella. Donde estén estas tres collas, seguro que estará Lins. Si están las tres en plazas diferentes el mismo día, estará en las tres plazas. Eso, daros un poco seguro. Seguro por estar con la cuidad de ella, seguro. Lins no para con sus fotografías de Castells y no tienes que parar porque realmente vale mucho la pena ver tus fotografías una vez las juegas en las redes. La encontraréis como Lins Grigno en Instagram es 1313, así que quien quiera pues la puede buscar. ¿Cómo es? 13L13. Ah, 13L13. Un día nos contarás ¿de dónde sale esto? Venga, otro día. Bien pues, Emilio, es tu turno. Emilio, ¿estás o no? Estoy, estoy. ¿Estás? Bien. Has salido ya de la oscuridad. ¿Estás con Cristo? ¿Estás con Madrid? Hombre. Has salido de la oscuridad que estabas, preguntaba Carles Llob si estabas en la discoteca antes. Estabas ahí muy a oscura. En la batcueva. Grande Carles Llob que estará con nosotros la primera semana de septiembre. Ya sabéis que hoy directo número 40 es el último de la temporada. Paramos porque necesitamos recargar pilas. Llevamos días muy intensos y la verdad es que ahora pues bueno en agosto vamos a pagar máquinas y la primera semana de septiembre volvemos ya con todos vosotros otra vez. Y Carles Llob esa primera semana de septiembre estará aquí en miércoles ya no en jueves será en miércoles a la misma hora pero será un miércoles porque ya sabéis que los jueves hacemos curso de fotografía en nuestro estudio. Bien Emilio estoy intentando compartir tus imágenes de la colla bella una de las collas líderes o punteras del país del panorama castellé la quizás la que tenga más años de historia la que ha ganado también muchísimos concursos vamos mal y hasta pera ya ha saltado desde las lloves no se ha resistido digo que vamos mal ya no hombre no tranquilo pera tranquilo que luego vienen las tuyas por cierto Lins nos dice Fleur dice Lins tus fotos son espectaculares y transmiten muchas emociones decía Ana Pascual que bonita es esta foto de la puerta la última que hemos visto y tenemos más comentarios yo os animo todos chicos que cuando acabe el directo si queréis pasaros mañana hay bastante gente veo que habéis preparado seguidores siguiendo el directo para que comenten eso está muy bien perfecto pues tenéis que responder sus comentarios porque están aquí hoy con nosotros bueno pues Emilio primera fotografía tuya cuéntanos qué captaste aquí pues esta yo creo que es de las últimas que hice de una viada porque fue en Santa Tecla del año pasado y creo que es de las últimas que tengo bueno estas palabras que ha captado aquí también en la parte de la espalda cuello de esta chica creo que es una chica son fuerza, equilibrio valor y sen son fuerza, equilibrio valor y juicio son como si dijésemos los cuatro valores los cuatro emblemas del Mont Castellé que siempre todos tenemos que tener en cuenta porque todos ellos los cuatro tienes que en todo momento en un castell hay que tenerlos muy presentes bueno a mí me encanta como trabajaste aquí sombra, luz y los cuatro valores del Castells realmente el color de la camisa de la bella también tiene ese color rosáceo muy chulo muy bonito esto has dicho que era Santa Tecla en Tarragona ¿verdad? primer domingo de fiestas perfecto es la última que fui que he ido vamos ah la última bueno pues esperemos que este año no será seguro pero que el año que viene podamos volver a estar ahí ojalá que sí venga esta ¿qué tal? esto es en San Félix no sé exactamente el año pero de los primeros que fui yo no llevo mucho tiempo en el tema del Castells mi pasión por las fotografías de los Castells van de la mano o sea que fueron a la vez fueron a la vez o sea que esta tendrá cuatro o cinco años no tendrá más me gusta mucho aquí Emilio cómo has captado cómo has jugado y relacionado la gente del balcón bueno del terrado que está detrás con justo el momento que esta enchaneta de la Bella hace la aleta corona el castell y lo da por cargado y tenemos ahí dos planos que habitualmente no tenemos frecuentemente no tienes este punto de vista pero aquí has trabajado muy bien los dos conceptos ¿no? hay que decir que la diada de San Félix que es donde está esta hecha fotografía y lo corroborarás tú Emilio es una de las diadas que es más difícil poder trabajar a nivel fotográfico porque hay muchísima gente y no te puedes prácticamente mover San Félix y Santa Úrsula es bueno a nivel de gente es lo peor para moverse entre las collas pero lo más complicado pero luego el resultado es bueno sí esta sería esta sería la Plaza del Vlad en Valls ¿no? sí eso en Santa Úrsula sí buen momento que pillaste aquí realmente antes de subir se transmiten vibraciones entre entre los los propios castellés que están a punto de subir y esto esto es Santa Úrsula Santa Úrsula sí bueno Pérez Toda vallén de toda la vida de que ha vivido casi casi Pérez ha nacido en esta plaza yo recomiendo a toda aquella persona que hoy esté viendo Castells por primera vez si hay una diada castellera que yo os voy a recomendar y no sé si mis compañeros también lo van a hacer pero si alguien quiere vibrar con los castells tiene que estar un día en esta plaza castellera sea la diada que sea se realizan varias durante el año en la plaza del Vlad de Valls se viven cosas que no se viven en otra plaza del mundo castellé además solo pueden actuar la colla bella que es esta que vemos en imágenes y la colla joves que la vamos a ver después con las imágenes de Pérez Toda lo que se crea una cosa un pequeño inciso para la gente argentina o sudamericana que puede estar conectada para que se entienda la rivalidad esto es un Boca Juniors contra el otro tipo contra el Sevillín contra River River Play esto pues sería esto sería esto realmente hay que estar ahí vivirlo y verlo porque eso es tremendo venga seguimos con tus imágenes Emilio este punto de vista tan cenital precioso este es de Mercadal me parece que es cuando descargaron el 3 de Leo puede ser lo que no el 4 de Leo el 4 de Leo no, ese era en Mercadal en Reus esto es cuando estuvimos en el terrado en el ayuntamiento ¿no? no esto también está la pera sí, sí pues ese año bueno tremendo el punto de vista siempre cenital el picado como nos transmite lo vimos también muy claramente con las fotos de David Oliete en el concurso de Castells que han ganado decenas de concursos alrededor del mundo estas imágenes siempre son impactantes es un punto de vista al que estamos poco acostumbrados y siempre nos sorprenden aunque sea la enésima vez que la vemos y cuando además celebran y están en movimiento pues la fotografía aún gana muchísimo más ¿no? mira otra otra igual otra parecida esta es de larga exposición medio segundo tal y se aprecia como se van moviendo para un lado la piña sí, sí, sí se ve y esta aquí hay varias y bueno me gustan mucho estas estaba buscando algo diferente tú te acordarás Emilio que este día te hice un fotón con tu campanar preferido con tu campanario te acordarás que ni te enteraste además porque no, pero es el mismo día este es el día que tú dices era del amigo de Adriana en el balcón ¿pero es ese día es el día del Mercadal? sí, pero es la otra es el dos años después esto es desde el ayuntamiento Adriana la que hice es todo hace cuatro años hace cuatro hace cuatro esta es de hace dos sí, sí, sí hace dos yo no estuve en ese tejado pero te hice un fotón la tuve de perder mucho tiempo en el Facebook bien hecho Emilio Emilio vive en Tarragona que es mi ciudad pero es de Reus que es donde vivo yo o sea tenemos papeles intercambiados yo soy de Tarragona y vivo en Reus él es de Reus y vive en Tarragona y este día en ese tejado del amigo de Arianna gracias amigo de Arianna por dejarnos subir por cierto Emilio ¿te acuerdas que en la escalera nos llevamos una bulla de un vecino? eso sí que pasó que nos dijo ¿de dónde bajáis? ¿de dónde venís? ¿dónde vais? bueno había la sede de algún partido allí ¿no? es la sede de algún partido sí también también yo creo que yo creo que era un vecino que no le hizo mucha gracia que estuviese en el tejado por tus pintas joder ya está ya me ha tocado sí pero los fotones que hicimos desde ahí arriba ya no nos los quita nadie ya se puede enfadar el chico yo creo que era la primera vez que estaba en un terrao yo ¿eh? ¿sí? pues lo aprovechaste bien ¿eh? y esta también esta es de Mercadal también también en movimiento y te parece una serie que me gusta mucho estas largas exposiciones son preciosas así ¿eh? son una pasada estas fotos así lo está comentando la gente en el chat dice muy buenas fotografías transmiten mucho dice Diana Alberto Ferrari cerca de Madrid siempre él ahí atento a lo que contamos espectacular no de Burgos perdón espectacular plano cenital me encanta Ana desde Cambrins nos dice espectaculares estas fotos de la piña y Fler que está muy activo con sus comentarios a quien se lo agradecemos me encantan estas fotos estas fotos de las piñas bueno hay que decir que a nosotros nos sigue muchísima gente de todo el estado desde Zaragoza Sevilla Gran Canaria muchísima gente de Madrid zona de Madrid también tenemos gente desde Asturias que a menudo nos siguen también tenemos y un saludo a todos ellos gente de Argentina Puerto Rico México Guatemala no sé si Carmen de Guatemala está hoy aquí no sé si Joan Escala que no diré que se ha chupado los 40 directos pero casi está en Utah es un chico que es de la pobla de Claramuno de Capellades al lado de Igualada pero hace un tiempo que vive en Utah y nos sigue cada día como también nos sigue cada día Ana Pascual que ella sí que ha visto los 40 directos que hemos hecho una vez más muchísimas gracias Ana porque siempre estás ahí y tú tan fan de la fotografía como siempre venga momentazo de caída de Castel me imagino ¿no Emilio? Sí esto fue en Santa Úrsula veo recordar también no lo sé o Sanferi no esto es Plaza del Blat por lo que veo detrás a ver pero en color de la mano es Santu pero Jonathan Gómez desde Bilbao aunque es de Asturias ya lo dicen que los vascos están donde quieren por cierto Emilio ¿tú no estabas en Pamplona hoy o ya estás en casa? Yo tenía que estar en Pamplona pero ya he vuelto para estar contigo con todos ¡Oh! ¡Qué grande! ¡Qué grande! ¡Qué bien te ha quedado! Yo solo te digo que te podías haber conectado desde Pamplona ¿eh? Ya yo estoy pasando tanto calor como estoy pasando hoy aquí Bueno Saludos también a Víctor Guillermo desde Cullera Valencia que también fielmente siempre nos sigue y es un placer teneros a todos hoy aquí traspasando nuestra emoción nuestra pasión y esa motivación que tenemos por la fotografía de Castells Bueno ya veis que no es habitual que os enseñemos fotos enteras de un Castell pero aquí tenemos la enorme piñaca que Collabella tenía para este Cuatre de Nou ¿no? Sí Yo no suelo hacer fotos así de Castells de la estructura entera pero creo que este es el Castell perfecto es el vamos el Castell total Sí no sé quién lo ha dicho pero es el Castell total y mirad si nunca ves a una Dime Dime Emilio No que ya te digo que de Castells enteros tengo pocas pero cuando hacen este Castell intento pillarlo Porque vale la pena sí señor porque este Castell verlo en recto os aseguro que se hace un silencio sepulcral en la plaza no habla nadie en absolutamente nadie puedes escuchar el sonido del silencio que dice aquel y solo oyes como el Cap de Colla el jefe de la Colla va ordenando a sus Castellers que vayan subiendo poquito a poco pensate ahora mismo en esta foto que nos enseña Emilio en la Tárraco Arena Plaza que es donde se celebra el concurso de Castells quizás habían alrededor de unas 10, 12, 13, 15 mil personas entre Castellers y público todo el mundo absolutamente callado y solo se oye como el Cap de Colla se dirige a un Castellers del tron del cuerpo del Castellers le está seguramente preguntando si está bien de estructura de forma si quiere tirarlo adelante y cuando deciden tirarlo adelante y suenan las grayas eso que se siente en ese momento en la plaza es brutal no se puede decir que es piel de gallina porque es más es superior se vive una intensidad en ese momento y cuando se corona el Castell y si encima hay la gran suerte de descargarlo la plaza enloquece todo el mundo se vuelve histérico porque eso es una auténtica bestialidad este Castell y el 4 de 9 imaginaos 9 pisos ya no es el total dime que ya no es el total este Castellers bueno no estoy hablando de color de camisa no no tú estás hablando del 3 de Nounet ok el 3 de Nounet ya sabía por donde ibas ya ya sabía por donde ibas bueno penúltima fotografía de Emilio esa celebración encima de una piña ahí amorrado y la gente te cae encima si realmente estar ahí detrás en el último cordón que se dice de la piña después de una celebración de un castell que se ha coronado que se ha conseguido eso es es tremendo como bajan de locos los castellers y la gente del Folre celebrándolo como locos es un auténtico momentazo que se vive muy intensamente y más en esta plaza plaza del Vlad de Valls que mira fijaros fijaros esta última fotografía que nos muestra Emilio mirad aquí como se vuelve loco el bueno de ¿cómo se llama? no me sale urbano urbano correcto urbano super expresivo siempre mirad que bien lo ha pillado Emilio Emilio estabas esperando que se te pusiera de cara a la cámara claro cuando cuando vas a variar ya sabes por qué pie cogean ya sabes lo que van a hacer lo que al menos te pillan pero no esto es un fan feliz creo esto es Milo Franca sí 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 qué importante saber en dónde está cada castellero qué reacción hará cuando descargue el castellero y así tú situarte y saber que si quieres la reacción de esa persona ahí la vas a captar si te colocas bien si te sitúas en el sitio correcto si no te quedas atrás que en estas plazas a veces quizás te quedas atrás y si no llevas un tele esta foto no la haces pero como estés dentro es difícil que te quedes atrás porque te meten para adentro ¿sabes? yo he tenido que salir del tronco ese he tenido que salir varias veces ¿sabes? absorben muy bien perfecto esta era la última fotografía que nos mostraba Emilio vamos sobre timing perfecto muchas gracias Emilio por enseñarnos las imágenes de una colla que realmente bueno lleva a plaza unos castells impresionantes siempre dándolo todo la bella es la bella que dicen ellos y nunca dan el brazo a torcer sino que se entregan hasta el último momento es difícil verlos en plaza porque bueno lo viven todo muchísimo bueno ahora le tocaba el turno a Mireia Comas encargada ella es castellera o era castellera de Millón de Terrassa pero no ha podido estar con nosotros nos ha mandado un whatsapp que ni de broma llegaba tema de trabajo la ha absorbido y no puede estar con nosotros bueno en todo caso dejamos sus fotografías para el final y es el turno Ilde ¿estás despierto? hola vale vale pues es el turno de Ilde Cuesta que nos trae yo creo Ilde que tienes bastante gente de los castellos de Altafulla pendiente de tus imágenes ¿ah sí? ¿te tengo claca? yo creo que tienes claca tienes club de fans casi vamos que se manifiesten que se manifiesten en el chat mira esta chica la conozco vamos a ver esta primera fotografía que veremos de Ilde si le da la gana compartirse ahí lo tenemos mira ¿me equivoco o es Ana Laura Laguna? Ana Laura sí señor Ana Laura ¿no? bueno primero primero decir que la colla de los castellos de Altafulla no es la colla de la maestra ni mucho menos pero eso no tiene nada que ver con los sentimientos sí con las expresiones con todo lo que se realiza también por esta colla en la plaza ¿no? sus castillos son más modestos son castillos de típicamente de siete pisos pero las emociones son equivalentes a cuando realizan un castillo de este tipo a lo que puede hacer una colla de 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 diez pisos ¿no? de la maestra claro que sí hay que tener en cuenta que es que hasta ahora eso lo hemos visto súper collas ahora le toca una colla de gracias bueno es verdad tienes razón ¿cómo lo ha metido aquí? ¿cómo lo ha metido aquí Rodrigo? reconocerlo es el primer paso claro que sí a ver yo si me dejáis yo quiero hacer un inciso collas grandes te permite hacer un tipo de fotos y collas pequeñas otras collas pequeñas al tener piñas más pequeñitas menos gente te permite acercarte mucho más y hay un tipo de fotos como por ejemplo es esta que en una colla grande como la bella vira franca jove a tarragona sería del todo imposible porque son piñas tan inmensamente grandes que no te dejan meterte dentro y eso pues las collas pequeñitas pues es más fácil déjame déjame antes de que él le sigamos con sus fotos déjame dar un consejo a muchos aficionados a la fotografía que a veces nos encontramos en diadas castelleras por favor sed el máximo de respetuosos con las collas castelleras tomad la distancia necesaria respecto a las piñas y respecto a las castelleras eso quería decirlo antes pero no me he acordado porque las collas están concentradas no tienen otra cosa en la cabeza que pensar en ese castell que llevan tanto tiempo ensayando y cuando llegan a plaza están súper concentradas súper motivadas y no quieren ver un objetivo a no ser que bueno pues puedas tener un momento con mucho cuidado pero hay que ser cautelosos hay que ir con mucho tacto porque las collas hay que mantener una distancia de seguridad para que no pueda pasar nada y todo el mundo esté bien y contento ¿vale? dicho esto Hilde vamos con tu fotografía de Ana Laura bueno esta foto igual es transgresora con lo que acabas de decir ¿no? hombre estaba dentro sí pero yo estoy un poco autorizado ¿no? por la colla porque soy como si dijéramos uno de los fotógrafos más oficiales de la colla ¿no? y tengo mucha complicidad con ellos y pido permiso y no es lo no es lo mismo que si fuera otra colla y me metiera dentro por la cara como si dijéramos ¿no? sino que hay una pido permiso antes ¿no? y como me conocen y saben que es un momento y salgo ¿no? se puede hacer este tipo de fotos en esta foto Ana Laura está haciendo está midiendo la colocación de la piña y era un momento de ella de mucha concentración justo cuando salía de hacer las medidas y por la expresión pues es una foto que creo que que también expresa otros momentos en la creación de un castell ¿no? Muy bien pues vamos a la siguiente vais viendo que cada colla castellera tiene su color identificativo su escudo su camisa pero todo el mundo va con estricto pantalón blanco y faixa o la faja de color negro y encima el pañuelo de castells es un emblema que tiene todo el mundo venga es que es el momento de castellé después de hacer la leta la enchaneta tiene un momento cariñoso simpático de sentimientos en el que lanza un beso al aire y es un momento que capte y a mí me gusta hacer también mucho foto de la canalla quizás aquí no he puesto muchas pero como Arianda a mí me gusta también hacer mucha foto de los niños porque son muy expresivas y son fundamentales en los castillos tú que les sigues a menudo Hilde y les conoces pues claro este momento de que sabes que tirará un beso después de hacer la leta ya lo esperas un poco porque conoces la reacción o la situación de cómo actúa cada niño en el Pondedal bueno sí pero tampoco me lo esperaba lo capté en ese momento no es tampoco muy común supongo que porque la estructura estaba muy bien se sentía muy segura y es una niña y fue un momento pues muy emotivo en la creación en la culminación del castillo muy bien venga una celebración aquí a la bestia sí aquí es una foto cenital también desde el balcón y se ven muy bien los sentimientos lo que decía a pesar de que sea una colla modesta que la tima no es modesta como la de Toro de Embarra ahí ha habido resto primero ha habido faque por parte de Rodrigo y ahora ha habido resto los sentimientos son de la misma magnitud o incluso más ya como podéis ver desde el centro hasta de grito incluso se ve en la parte exterior a las chicas que expresan la emotividad de una manera diferente se ve todo el conjunto desde masculina a la celebración femenina quiero deciros a todos aquellos que nos seguís y que descubrís hoy quizás del castell o habéis visto alguna cosa alguna vez que también hay mucha rivalidad entre las collas y por ejemplo pues bueno dos municipios como Toro de Embarra y Altafulla que les separa un kilómetro pues son dos collas que seguramente tienen su rivalidad cuando están en plaza seguramente les motiva el pique para poder hacer mejores castells otras collas que tienen mucha rivalidad pues hemos visto hoy a los chiquets de Tarragona y vamos a ver a continuación la colla jove chiquets de Tarragona que también tienen mucha rivalidad y en plaza eso ayuda muchísimo para el espectáculo y si hay una rivalidad que a todos nos da trempera como decimos en catalán es la colla joves y la colla bella ambas de valls que realmente explican perfectamente lo que es la rivalidad siempre sana si se puede decir así en plaza y creo que esa competitividad hace que todos los castells ya sean collas grandes o collas pequeñas hacen crecer el nivel de cada una de ellas venga Hilde seguimos cambio total de registro aquí si esta es una foto ya sé que a veces abuso del ojo de pet pero porque de forma ya se ve que la forma curvada de la fotografía pero permite captar esta es la diada de las culturas este año no se ha podido hacer por desgracia es una diada en la que actúa la colla de los castellos de Altafulla pero también actúan collas de gama extra la bella de valls y están los chiques de Tarragona también me parece y bueno se ve me gusta esta foto porque se ve bien la estructura del castell aunque esté un poco deformada como decía se ve muy bien la piña es un 4 de 7 un 3 es un 3 es un 3 es un 3 de 7 y es el momento también en el que la enchaneta hace la aleta que levanta la mano también se ve y se ve como las otras collas observan la realización del castell y bueno es una piña más modesta más pequeña porque es un castillo de 7 pisos y es la plaza del Pou de Altafulla que es una plaza emblemática en la que se han hecho muy buenos castillos venga esta siguiente Hilde bueno esta la he puesto por la composición también sigue un poco la tendencia del Anthony Coyle ¿no? de los planos inclinados es típica era muy típica de él ¿no? y esta es en el Calya me parece si es la una viada en el Calya en el que se ve como desciende la la canalla ¿no? los niños del Pondedal del puente de arriba del todo y en el fondo la iglesia del Calya con un cielo muy bonito pues por eso también la he puesto me gusta muchísimo la composición y la inclinación de ambos tanto el edificio como el castel muy bien encontrado mira aquí veo un rostro conocido en esta ¿eh? sí un alcalde entre otras cosas hay un alcalde un alcalde ahí sí está el alcalde de Altafuyen que es castellé y bueno es la formación de la piña y ver que siguiendo lo que a Lins también le gusta ¿no? ver muchos brazos pues a mí también me gusta de vez en cuando hacer fotos en el que se ve la colaboración de toda la piña como se juntan las manos para iniciar el castell ¿no? es el proceso de formación del castell esto esto sí que es bueno enseñarlo sí esta me gusta por ver luego habrá alguna foto más también que se ve la colaboración de las mujeres en los castells ¿no? y el sufrimiento ¿no? porque en esta se ve claramente sobre la chica que se le ve la cara ¿no? la cara de bueno el sufrimiento de esfuerzo ¿no? más que sufrimiento a la hora no sé cómo se llama esto ¿dónde son? las crozas las crozas las crozas las muletas no sé cómo traducirlo sí, muletas es así muletas es verdad las muletas ayudan a la estructura ayudan mucho estructuralmente al castillo o sea que son fundamentales ¿no? para que no son del baile ¿alguno de vosotros ha dicho nunca de croza? yo lo he intentado pero no me dejan pero hombre tú con la altura que tienes 1,75 no no das la talla porque tendría que ser una vez no me han dejado ni eso ni vais ni nada no pues yo he estado de croza y os aseguro que el rato en un sing de set en un castell relativamente fácil y en la plaza del Catllá os aseguro que haciendo de croza en un sing de set calor lo que es calor es asfixiante es algo increíble y esfuerzo físico supongo también sí, sí, sí y esta gente que se pone ahí y que lo da todo para que el bajo no se le vaya en los brazos sí, sí es estructuralmente necesario para que no se no se hunda el castillo sí, sí evidentemente es que hay que tener claro el concepto de que todo el mundo en una piña todo el mundo tiene una función elemental que si falla alguien en ese hueco en ese rincón va a ir mal o sea eso es importantísimo siempre saberlo en los castells sí en los castells hay cosas estructuralmente muy interesantes esta foto la he puesto porque es un pilar de donas un pilar de solo mujeres es en la diada de Steve la diada de verano que se hace en Altafuya y tenemos un pilar de cuatro y la que está de baix la que está abajo también es una mujer supongo que es la Esther de Altafuya es la madre de la primera que se le ve el gesto de emoción y como son las cuatro mujeres pues por eso lo he puesto también muy bien genial fantástico una pregunta Hilde la colla que está detrás color salmón ¿qué colla es? ahora me has matado no la tengo identificada ah suria salats de suria sí del salat sí son habituales de la diada de estivo ah vale 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 nosotros estamos justo detrás eso es monos ahí está el noi ahí está el noi siempre ahí estamos buenísimo buenísimo auténticos los del serrallo un abrazo y saludo para todos ellos mira el sitio emblemático donde hicisteis un pilar es el anfiteatro de Tarragora hasta le he puesto como ejemplo de foto nocturna he hecho varias de sesiones a los castellanos de Altafuya en ensayos esta no es un ensayo esta fue una especie de exhibición que se hizo para el puerto de Tarragona y el sitio era ya lo has dicho tu emblemático era un sitio muy bonito que es el anfiteatro de Tarragona tiene la dificultad de la luz supongo que esta foto debe tener una ISO bastante alta pero bueno es por poner una técnica diferente en la fotografía castellera también muy bien y por último tenemos otro pila caminan exactamente el pila caminan del año pasado este año tampoco creo que se podrá hacer no lo sé de la fiesta de San Martín de Altafuya y bueno se ve a la Laura otra vez con el pelo es una foto que creo que expresa también movimiento que era lo que quería captar en este pila caminan porque tal como lo decíais el pila caminan tiene que ir muy rápido y este viene desde subescaleras desde la plaza del Pou de Altafuya hasta la plaza de la iglesia me parece que dura dos minutos la subida y tiene que ser muy rápida y bueno era lo que quería captar yo también en esta foto super emocionante el pila caminan chicos hay alguien de vosotros que tiene el audio subido porque me oigo repetido a ver si podemos bajarlo vale ahora perfecto siempre un pila caminan es realmente muy bonito de ver como los castellés sufren alrededor del pila para que nada falle fijaros que aprovechando la imagen de Hilde fijaros que están todos pendientes de cada escalón subir al momento que tienen que subir todos peldaño a peldaño para que nada falle para que todo vaya a un ritmo acompasado y ninguna cosa inesperada dificulte la subida del pila que pueda comprometerlo y no pueda llegar hasta el objetivo realmente os recomiendo muchísimo que en cualquier fiesta mayor donde haya un pila caminan podáis verlo porque es muy emotivo muy emocionante cuando llega y si no llega los castellés se frustran un poco bastante porque bastante mucho hay muchos lloros sí, sí, sí porque es una cosa muy significativa y realmente se pasan horas ensayando para que llegue el pila al sitio de destino y si no llega eso a veces coño pues jode la verdad es que frustra a los castellés y lo pasan mal sí, la mayoría la mayoría de años llega pero hay algún año que no llega ha pasado sí bueno hemos visto tus fotografías Hilde pero toda es tu turno estás ahí esperando hace rato casi que no tengo ni ganas de hablar y me duele el culo ya de estar sentado aquí hay que darle el pésame a Pere bueno a Pere te voy a mandar a dormir a ver vamos a ver tus fotos que también son impresionantes de la colla chiquets de valls que hostia esta colla tiene un carácter un espíritu en plaza que realmente es digno de ver cuéntanos que estamos viendo aquí cuatro cuatro uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho cuatro de nueve me parece que es cuatro de nueve si no me falla la memoria no cuatro de ocho cuatro de ocho es un picado a mí me gusta mucho hacer las fotos desde arriba y es una foto que no tiene más es una foto a ver yo tengo que decir que de todos los fotógrafos que estamos aquí ellos juegan casi todo con ventaja conmigo porque yo siempre he trabajado en prensa más de cuarenta años trabajando como fotoperiodista ¿qué quiere decir esto? que no puedes hacer la foto que tú quieres sino tienes que hacer la foto que te mandan o la foto que te van a pedir y en estos casos pues te pedían el castell para no hacer el clásico castell desde abajo la piña pues me cogió por hacerlo desde arriba y esto es puramente anecdatorio esta foto pero tú Pera si algo tienes es que llevas tantos años en plazas tío has visto desde el 77 el año que nací yo llevas 43 años en plazas castelleras tengo una anécdota que decir que la mitad de fotos de estos años no sé dónde están estaban a casa de mis padres me cambié de piso porque yo vivía en Barcelona yo siempre he sido muy anarquico mi mujer me lo dice que soy muy buena persona pero más anarquista que el carajo y la mitad de fotos no sé dónde están pues hay que decir que Pera Toda con su carácter anárquico con esos 43 años moviéndose por tantísimas plazas castelleras claro pues todo el mundo le conoce con todo el mundo tiene anécdotas siempre le verás tomándose una cerveza o charlando John yo te emplazo aquí a hacer un día de fotógrafos castellanos pero que hablen de sus anécdotas porque hay de muy buenas yo he llegado yo he llegado a pagar de escondidas en aquellos tiempos de la peseta unos 200 o 300 pesetas para subirme al balcón bueno también se paga también se paga actualmente el día que lo quieras te puedo hablar de anécdotas pero brutales pues me apunto el dato para hacer un día solo de anécdotas y te voy a invitar solo a ti porque yo creo con 43 años lees tiene un montón de anécdotas también seguro seguro pero hoy es la fotógrafa que está de moda no puedo gastar no pare de hacer calendario claro que sí pero espera si algún día hay que hacer una enciclopedia de la fotografía castellera yo creo que quien tienen que llamar para hacer ya el prólogo eres tú y los 10 primeros capítulos también eres tú yo lo que puedo decir periodísticamente y muy humildemente porque los que me conocéis ya sabéis que a mí me gustan cosas y las hago con todo corazón con todo el grupo pero si la memoria no me falla la primera la primera cosa que hizo el periódico de Cataluña lo hicimos yo como fotógrafo y el conseller actual de enseñamiento albergalló como periodista me parece que fuimos de los primeros que hicimos unas separatas para el periódico de Cataluña sobre la temática castellana te puedo estar hablando en los 35 años pues imagínate si hay hipnotetas y historias para contarnos algunas las conocemos porque a veces nos has explicado alguna y telita vamos con la foto esta celebración bueno esto es una alegría no tiene más es una alegría es una expresión de los castellers y no tiene más esta foto yo soy partidario que las fotos tienen que hablar por sí solos pero el comentario que doy aquí pues es que es una foto de alegría de la gente que acaba de descargar el 4 de nuevo claro esta caída esta caída esta es la caída después de coronar el monstruo de los monstruos que es del 3 de 9 sense foto la caída y yo la apuesto porque pues no sé las caídas me gustan mucho sea de la cosa que sea plásticamente que nadie se haga daño y después también hay que contar que los fotógrafos de mi época era rotundamente prohibido hacer caídas porque si tú hacías una caída y lo publicabas en un periódico a las 9 de la mañana antes de que entrase la señora de la limpieza o saliera el conserje ya te venía el presidente el cap de colla de la colla que ha salido fotografía cayéndose y te montaba en el sancion es una cosa que en los años 70 incluso en los 80 costaba mucho poder en la prensa poner una caída y bueno pues poco a poco fuimos poniendo alguna cosa hasta que hoy se encuentran caídas muy guapas sí, sí, tanto y algunas ganan premios y si no creo que quien más son de Vila ganó un premio por una caída nuestro grupo está lleno de premios las cosas como sean toda la gente de Ford tiene la mayoría premios principalmente la Gemma que tiene varios ya casi todos ya saludos Gemma nos has saludado antes buena night ¿cómo estás? a ver si nos vemos pronto con toda esta movida de la COVID bueno a todos vosotros también hacía un montón que no os veía bueno pues sí que es verdad que te gustan las caídas espera porque aquí tenemos una muy plástica también de un Pilar y es de Nicolás y Pilar de Buit y yo los entiendo que tienen una plasticidad terrible a ver aquí hay dos cosas y dos maneras para que me entiende la gente una cosa es el fotógrafo por ejemplo como mis compañeros que disfrutan con la fotografía y otra cosa es la gente que trabaja en prensa que tenemos que ser un poco notarios del hecho ¿me entendéis? y nosotros nos pasamos en otras reglas pero de vez en cuando pues puedes hacer fotos de estas bonitas como hace Linde como hace bueno todos los que están aquí que son verdaderos cracks todos y creo que muy buenos no buenos buenísimos yo que llevo años en la fotografía siempre lo digo esta gente de Ford son brutales y esto es una caída de un pilar de boi que no tiene más que la caída y la forma de la serpiente que todos luchan para poder cargar el pilar de ocho pero no no puede imagínate el catacrack que hay aquí después ahora estaba imaginándomelo como cae el pilar a peso pum sí sí realmente se oye un ruido estremecedor bueno aquí la enchaneta subiendo a un balcón ¿no? sí bueno es una fotografía ilustrativa de que cuando se terminan las diadas en valls es típico llevar al balcón las dos cuellas las enchanetas y las coge el alcalde o la alcaldesa en esta ocasión porque era tenemos alcaldesa actualmente en valls no tiene nada más esta fotografía simplemente esto bien aquí nos has puesto un castell que supera el tejado de un edificio ¿no? sí este es un 3D 9 es un 3D 9 que hizo la colla de Jovas en una plaza que se la quiere mucho que es la visual del paradés plaza tradicional castellera donde la Jovas en su represa empezó aquí y es como si fuera la colla al local esta foto me gustó el tejado los cables las antenas y la gente del tejado no tiene nada más sí, sí espera que voy ya con tu última fotografía una enchaneta concentradísima sí bueno es una enchaneta que le han dicho que tiene que hacer el pilar de Bacho está súper concentrada y realmente la cara de los anchanetas pues son no sé quién decía por aquí que fotografiar niños es si tienen su encanto ¿no? niños y niñas obviamente tenemos que entender que la gran revolución del mundo castellé empieza en los años 90 a finales cuando empiezan a subir las mujeres a partir del piso quinto ¿eh? qué importante fue la llegada de las mujeres en el mundo de los castells porque gracias a ellas se pudieron realizar castells más grandes tenemos que pensar que en los años 90 a principios de 90 solo había dos collas castelleras que subían que subían mujeres la maia de Minyons de Terrassa y la Elena y la Elena Llagustera de la colla joves chiquets de baixa las demás collas que ahora presumen todas y principalmente las grandes collas de gama extra que presumen de mujeres eran no partidarios de subir a la de subir a la ¿por qué? por una sencilla razón porque decían que la mujer se perdía en el buen sentido los que entienden de castell saben que lo antes antiguamente se tenía esta opinión de que el que empezaba de enxaneta podía terminar de terzo o de segón y las mujeres se perdían ¿qué quiere decir? las mujeres llegan a a cuarts y llegar a ver en una colla un castell de nou una mujer es muy difícil las cosas como hay Laina Mallol que ha hecho un constituto hasta la Maya que han hecho castells de ocho pero cuesta mucho ¿no? y esto pues en las escuelas tradicionales se decía que la mujer se perdía en el sentido de que no bajaba pisos más abajo pero bueno Mignons y Jova de Valls pues fueron los pioneros de las mujeres en hacer castells y bueno bingo Muy bien pues estas han sido las fotografías de Pera toda toda una eminencia y de conocimiento auténtico pozo de sabiduría de experiencias que podríamos estar toda la noche comentando fotografías de Pera Sí pero decías antes que no sabes dónde las tienes pero es que es igual tienes tantísimas que ahí donde las tengas si ahora nos pusiéramos a ver un 10% de esas imágenes podríamos sabes qué pasa ya por último sabes qué pasa al trabajar yo trabajaba en el diario de Tarragona y estaban casi 19 años de la noche a la mañana vamos al periódico hacen un aire y nos meten a la calle y la mitad de fotografías que teníamos de estos 19 años se han quedado en el diario de Tarragona yo no tengo nada y esto tendríamos que multiplicarlo pero bueno estas son anécdotas que no vienen al caso buenas noches Pablo desde Zaragoza dice que llega tarde no pasa nada tranquilo aquí vamos a estar un ratito más pero tenéis que saber todos aquellos que os habéis conectado tarde o que es la primera vez que estáis aquí en directo con nosotros que todos nuestros directos todos nuestros streamings están colgados en nuestra página de facebook.com barra escapadas landscape o en youtube.com barra yo te hace foto siempre 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 vais a poder consultar todos aquellos directos que hemos realizado de hecho nosotros hemos realizado siempre directos desde muchos sitios y muchos rincones donde realizamos cursos fotográficos pero consideramos lo que están siendo directos de streaming desde el pasado 7 de abril cuando hicimos el primer directo después de esa gran conexión solidaria que hicimos durante 16 horas donde recaptamos más de 2000 euros para el hospital San Joan de Reus y ese gran directo que hicimos solidario vimos la gente con mucho interés siguiendo todo lo que hablábamos de fotografía y creímos interesante que el 7 de abril empezásemos con todos estos temas monográficos bien pues solo falto yo voy a explicaros mis fotografías y con eso cerraremos la noche de fotografía castellera espero que estéis disfrutando y que os esté gustando todo lo que estáis viendo bueno pues esta primera fotografía que os he preparado es la más ya que conocida cara de Aleix Bordas yo soy bueno fui muchos años castellé de la Colla Jova y Aleix Bordas es un trozo de pan es un tío enorme tanto arriba en el castell como abajo y ha sido cap de colla muchos años en plena época eufórica de la Colla Jova subiendo objetivos impresionantes como un 3D Deu y bueno este momento me acuerdo Rodrigo que estabas cerca de mí en la Plaza de las Coles y nos centramos en esa cara de Aleix que realmente está aquí dándolo todo en plan Sylvester Stallone ahí apretando y es que el tío es una bestia es una máquina y ese Sing the Know que estaba defendiendo él y sus compañeros lo salvaron y fue muy bonita esa emoción que se vivió en Plaza de las Coles vais a ver que voy a comentar mucho los nombres de las personas que salen en las fotografías son gente que seguramente cuando yo estaba en la Colla ya conocía o que he conocido después en la misma plaza mira otra chica que importante la tarea de las chicas también dentro de las collas esta por ejemplo es Monche Masdeu lleva muchísimos años en en la Colla Jova Chiquets de Tarragona y aquí la pillé en un momento que estaba haciendo lo que decimos la escaleta estaba agachada detrás del último cordón de la piña y los castellos que suben al forre o al tronc del castell iban pasando por encima de ella porque les hacía la escalera ese momento esa intensidad ese nervio esa concentración que se vive yo creo que se plasma muchísimo en esa mirada que Monche suelta en ese momento mirando a cámara creo que ni se da cuenta de que le estoy haciendo la foto pero esa concentración previa a una gran construcción siempre siempre sabes que vas a tener gente que te va a dar esas miradas bueno aquí un miembro ya clásico de la Colla Jova Chiquets de Tarragona es Sergi de los Ríos como decía antes Hilde o Emilio si lo hablamos con los dos que importante es saber dónde situarte cuando esperas la reacción de un castellé que sabes que lo va a dar todo cuando se descargue el castell en caso de que todo haya ido bien y ya tienes más o menos tienes caras que sabes que se van a entregar y en este caso Sergi no falla tampoco nunca y lo pasé un poco a este blanco y negro y creo que aporta un poco más de romanticismo veréis que yo siempre me centro más en imágenes de caras de reacciones alguna más plano general saldrá pero me gusta muchísimo más centrarme en estas cosas bueno mira hablando de un plano más general me tira por el suelo lo que estaba explicando pero creo que estas fotos de piñas como ya hemos visto anteriormente aquí quería tener un recuerdo para un gran castellé que nos dejó hace muy poquito y ya estaba evidentemente es uno de los veteranos de la calle y con esta foto quería tener un recuerdo para él porque cuando yo entré y los años que estuve a todos los jóvenes de la calle siempre tenía una sonrisa para ti siempre te en un momento tenso de nervio tenía un comentario oportuno cuando había que apretar sabía pedirle a la piña que apretásemos él es Tino el estino altés conocido por todos como Tino y tuvimos la desgracia que a finales de abril nos dejó de manera sorprendente nos quedamos helados yo me acordé muchísimo yo no estoy en la colla actualmente ya hace bastantes años pero cuando estuve para mí era una de las personas referentes siempre en el patio de ensayo no fallaba nunca de esas personas que está ahí seguramente en esta foto de la piña hoy he estado mirando a ver si lo veía todos hemos tenido en alguna colla alguien muy distinguido que por su carácter su manera de ser y por cómo arrastra a otros castellés le tendrá siempre en el recuerdo yo recuerdo ese 24 de abril si no me equivoco despertar por la mañana mirar Facebook y enterarme de la desgraciada noticia y me vino a la cara su imagen o sea me vino a la mente su cara en un ensayo y con esta fotografía de la piña unida que realmente la muerte de Tino pues aún ha hecho que mucha gente de la Yoba se encontrase estos días de desconfinamiento creo que la semana pasada se hizo una misa para él en la catedral bueno perdón me estoy emocionando un poco porque para mí Tino bueno era un tío muy majo ejemplar y de esas personas que no olvidas nunca un besazo donde estés y un abrazo enorme para ti Tino bueno recuperándome un poco de la emoción nada vuelvo un poco a los encuentros a las reacciones que tienen por ejemplo una caída de 3 de Deu creo que creo recordar que esto es una diada de Santa Tecla plaza de La Fon en Tarragona y cae el 3 de Deu de manera bastante fea la piña se abre mucho me acuerdo estar dentro de La Piña en el último cordón y este chico creo que su pareja es su pareja del Serrayo y que hace este momento como que le está curando algo una herida o un golpe que sufrió y me gusta muchísimo encontrar estas acciones ¿no? bueno esta la he puesto un poco para diferenciar de lo que he ido enseñando cuando tú estás en el concurso de Castells tienes muchísimas horas estaréis de acuerdo conmigo que nos pasamos muchas horas disparando a veces ya sin saber muy bien a qué disparas porque eso dura todo un fin de semana y bueno pues aquí practiqué un zooming para mientras la colla yoga descargaba este ¿sing no? creo que es es de un sink con la que me centré aquí Aina que la veremos también en otra fotografía después tuve la suerte también de poder hacerle el reportaje de boda y bueno aquí pues hice este zooming un saludo Aina y Jeroni Aina es de la Jove Jeroni es de Chiquets o sea tiene que ser tremenda una posteada de Santa Tecla en casa eso es la broma que todo el mundo les debe hacer bueno mi mito este es mi mito de los castells me levanto me quito el sombrero reverencia al tío más grande que conozco o dos de los tíos más grandes pero para mí el que está levantando los brazos Jordi Sentís cuando capte este momento yo siempre que voy a una plaza donde está la colla de Chiquets de Tarragona hay un momento que busco a Jordi Sentís para tener de cada diada unas cuantas fotografías de él este tío empezó haciendo de Anchaneta y ha ido bajando por todos los pisos lo decía antes Pera Toda que hay castelleres castelleres míticos de la historia de los castells que pocos sabrán Pera no sé si tú conoces a muchos que desde la anchaneta Jordi conocí a su padre es de una dinastía de buenos médicos gran médico Santa Tecla y magnífica persona yo creo que es de los castelleres más buenas personas que hay y educadas que he conocido es realmente una persona que verla en plaza el temple que tiene la concentración obviamente la fuerza y un tío como él que está más que acostumbrado a descargar Pilar en este momento junto a Miki hace esta expresión dándolo todo bueno a mí me gustan las expresiones captar a los castelleres en estos instantes y Jordi sabes que siempre hay una reacción asegurada en ese momento mira otro que otro que tal el gran Sergi Crespo otro castellero también de los míticos de la Colla Jova que me acuerdo esto es Vilafranca como decíamos antes momentos que estás a punto de captar ese instante que están que sabes que va a pasar algo bueno yo sé que ese beso que manda al cielo es para una persona muy especial y estoy captando esos rostros de primeros pisos porque acaban de descargar creo un sing de nuevo en Vilafranca o un sing o un tres no me acuerdo bien y él lanza este beso al aire y me acuerdo que capté ese momento y cuando lo tuve sabía que tenía un momentazo de esos que luego lo miras en la cámara varias veces recuerdos para Sergi que es uno de los buenos también un tío de hecho de muy buena pasta bueno como decía Pera antes la plasticidad ¿perdón? sí no ah no perdón bueno la plasticidad que tienen las caídas pues siempre son bonitas de fotografiar el grito que hace en este caso Aina la chica que veíamos antes en ese zooming pues aquí gritando después de descargar yo creo que la fotografía ya habla por sí sola y ese gesto de poner la mano para subir empezar el pilar un gesto muy tradicional en cada pilar estas son Jordi y Montse Prats otros clásicos de la Colle Jova y bueno simplemente para finalizar mi exposición os voy a mostrar la fotografía que si habéis visto yo no he enseñado Castells creo que es de las 15-20 fotografías que tengo de estructuras pero si estuvisteis en la plaza en el concurso de hace 4 o 6 años no me acuerdo ya el estallido que se oyó cuando la Colle Jova Chica de Chatarragona coronó el 3 de Deu el estallido que se oyó que se oyó en la plaza yo no lo he oído en otro sitio me acuerdo cazarlo y vibrar del nervio de la emoción absolutamente y esta imagen para mí lo es todo con la Colle Jova Chica de Chatarragona que tocó el techo que ese día se coronó con la gama extra y cuando acabas de hacer la foto la miras 40 veces con zoom en la pantalla de cámara para asegurarte que tienes bien la aleta de la enchaneta que no ha fallado nada porque quieres tener esa foto además quien se pase por el local de la Colle Jova Chica de Chatarragona la podrá ver impresa en 3x2 arriba en la pared y cuando voy allí y la veo es emocionante cuando la Colle te dice que van a colgar la foto ahí y bueno para ti es como un premio que puedas pasar por allá y la veas bueno pues ahí lo dejamos chicos John dime una cosa 20 segundos para el tema de pedagogía castellana mucha gente es se preguntará el porqué de los mocadores castalleres el pañuelo castallé lleva el rojo y llevan piquitos blancos él lo sabe Emilio que nos lo va a explicar broma esta banda broma esta banda mucha gente lo pregunta estos son los colores de la ciudad de Valls que es donde nacieron los castells que se conoce como kilómetro cero y pusieron el pañuelo fuera rojo y blanco porque rojo y blanco y los pantalones blancos porque la ciudad de Valls lleva los colores de los austrias de la dinastía de los austrias blanco y rojo de aquí viene los colores de el pañuelo y los pantalones blancos esto es la la esencia ha habido collas que se han montado su parfarnalia y han dicho nosotros vamos a ser diferentes y por ejemplo si no me falla la memoria Torre de Embarra lo lleva de azul y los de Bielafranca lo llevan de color verde eso no quiere decir nada todo el mundo puede hacer lo que le dé la guerra pero el que es temática castellera el pañuelo es blanco piquitos y rojo quedan acá muy típico el pañuelo el mucador castellé que además muchos castellés se intercambian porque lleva el escudo de cada colla y hay gente que hace colección ¿no? si hay uno de igualada que hace colección bueno hace colección mira 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 la máscara hay uno de igualada que curiosamente va por todas las tiadas con una bolsa que lleva 300 pañuelos de los muchigangués de igualada y va cambiando las collas y yo lo hago con los pigs llevo bolsillo de pigs y voy cambiando con las otras collas también grande pero bueno tú pera haces colección de todo yo tengo más de 700 postales castelleras ¿cuántas? más de 700 ojo cuidado y del 1900 y si ahora me dierais tiempo iría a buscar una para enseñarla ¿dónde es ir a buscarla? tengo postales del 1921 ¿dónde es ir a buscarla? porque hemos acabado antes de tiempo así que como veis que hay gente conectada por cierto toda la gente que nos estáis siguiendo ¿qué os ha parecido la exposición de fotografías que hemos hecho cada uno de nosotros? si lo queréis ir comentando en el chat y lo iremos diciendo por aquí mientras pera va a buscar en el baúl de los recuerdos Fler nos dice gracias a Rodrigo Ariadna Emilio Lins Hilde Pérez John por las fotos espectaculares gracias a ti Fler por seguirnos ¿desde dónde estás? camisa amarilla ¿de qué colla castellera eres? ¿castel de Fels? ¿o de alguna colla universitaria? castel de Fels es amarilla ¿y hay alguna colla castellera universitaria? que creo que también el rebessor es el rebessor cuidado que nos enseña algo histórico pera ahí lo tenemos el rebessor este fue 43 años cap de colla de la bella de Valls lo digo bien ¿no? sí esta fotografía esta foto curiosamente es del padre de los catalán roca pera catalán pues este señor fue una eminencia seguro que sí en el Mont de los castells a la bella de Valls acerca la foto a la cámara pera así no la vemos espera que te pongas la foto auténtica auténtica estas fotos ya no ya no no las vemos esto de las postales ¿por qué lo digo? porque no se le da cuenta de que las postales están hechas por fotógrafos señores por fotógrafos no había móviles como hay ahora que te encuentras a catorcientos tíos con un móvil al día haciendo una foto estos eran los pioneros de la fotografía castellera pere catalán y rozada esos son los grandes te podréis estar enseñando hasta las dos de la mañana historia no 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 espera dejalo para otro día dejalo para otro día y luego te invito a que hables solo tú de fotografía castellera última foto de baño 30 concurso de castells en Tarragona caída las que te gustan a ti auténtica esta muy bien dos de siete máximo castillo que se hacía de aquella época segundo concurso esto es una postal me parece de 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 no lo pone debe ser pero no os puede dejar que se la coña a la nova de Valls me parece no os puedes dejar así hombre coña a la nova de Valls muy bien pues sí Fler nos confirma que es de Els Grocs de Castelldefels un saludo a mi pueblo a Ina y yo gracias por seguirnos Camil que nos dice felicidades a todos gracias Camil tú tampoco fallas nunca Ferrari que nos dice se nota cada uno que cada uno de vosotros vive la fiesta con la misma pasión que transmiten sus imágenes enhorabuena Xavi Yaó que nos dice felicidades a todos increíbles fotos y Jennifer que también está a menudo con nosotros nos saluda Bonanit Bonanit Jennifer gracias por estar aquí bueno chicos nos quedarían cinco minutitos para ir concluyendo ¿sabéis dónde es esto? espérate te ponemos en grande y lo adivinamos seguro ¿sabéis dónde es esto? esto es callado 1920 una diada de San Félix San Félix hostia este es el ayuntamiento antiguo de la plaza de Vilafranco bueno ya no sé qué iba a decir me he quedado en blanco este señor me desconcentra Lynch tú ibas a decir algo hola Lynch ¿cómo estás? yo no yo no yo no yo no yo no bueno resumiendo hoy ha sido una noche muy especial muy diferente ha sido un gustazo Rodrigo Lynch Pera Ariadna Barruz Hilde Barruz Emilio que os hayáis prestado desde el minuto uno a estar con nosotros me acuerdo que la semana pasada o hace 15 días cuando os mandé os pedí que si colaborabais inmediatamente dijisteis que sí y se agradece ha sido una manera interesante creo yo de poner punto y seguido que ya continuaremos a esta temporada de 40 directos vamos un poco cansados exhaustos de tantos directos queremos dejar pasar este mes de agosto para volver con más fuerza ya tenemos programadas varias charlas fotográficas primera semana de septiembre Carles Job lo encontraréis como bola infinita en Instagram tenemos en segunda semana de septiembre a Pepa Guadé los que sabéis de Reus lo conoceréis bien tercera semana de septiembre tenemos a Ana María García Cordero fotógrafa de Chile que conectará con nosotros para poder ver sus fabulosas imágenes de paisajes y otros más que ya tenemos en cartera bueno podríamos estar toda la noche charlando pero no lo vamos a hacer porque es mejor corto e intenso que largo y aburrido así que espero y deseo que estas dos horas y cuarto que llevamos ahora mismo de directo hayan sido una descubierta para los que no nos conocíais o para los que no conocéis los castells o porque hacéis fotografía y nunca habéis pensado en ir a la plaza pues cuando toda esta pesadilla de la COVID acabe y tengamos la oportunidad de volver con nuestras cámaras a poder hacer una diada castellera podremos estar ahí y realmente podremos hacer un directo de estos en plaza mira ahora se me ha ocurrido hacer el directo directamente en plaza como cuando cuando haya un concurs de castells vamos a estar todos seguros ahí metidos pues vamos a hacer una cosa hostia hostia que ya le estoy empezando a dar al tema me queda mucho pero voy a pedir a la organización que me deje un set ahí para que todos los fotógrafos castellos podáis ir pasando y entrevistaros mira ya voy a hablar con Xavi González pronto a ver qué le parece la propuesta Linsk va a ir la primera dice la próxima en la terraza de la Linsk pues sería muy bonito que os diré lo que os voy a decir ahora poder estar ahí y enseñar ya imágenes casi en streaming directo de todo aquello que pase en la plaza en la TAP en la Tarracorena plaza porque bueno no sé son cosas que se me acaban ya los que me conocen saben que esto siempre está carburando y sería una propuesta así que bueno se lo propondremos a la organización a ver qué les parece bueno pues mira Karel que está por aquí desde Tenerife que tampoco se pierde nunca nuestra cita gracias Karel nos veremos en septiembre y si me voy por Tenerife no lo dudes que contacto contigo y vamos a hacer estas vías lácteas en tierra Tenerife buena tierra y buenos cielos y buenos cielos realmente yo lo recuerdo mucho principalmente el CIR número 15 del ejército vamos a poner la música de Movi Record y empieza Pera con su película ahí vamos bueno chicos Rodrigo Lynch Emilio Ariadna Pera Hilde Hilde estás despierto sí sí pon ahí oye para finalitaria pensar que tenemos una gran cita que posiblemente será en el 22 ¿22 de qué? el año 22 el año 22 el año 22 tenemos 22 fotógrafos que tenemos que chapar por decirlo de alguna manera con fotografías de 4x5 dos casas de 3 pisos hay trabajo ah la exposición vale de acuerdo bueno la pondremos en conocimiento esta super exposición que haremos en Biles con mega fotografías por toda la ciudad cubriendo edificios pero esto todo llegará nada más ha sido un placer enorme brutal estar otra vez aquí con todos vosotros ¿hay alguien que quiera añadir alguna cosa? Pera tú no ¿eh? No, no yo estoy que será la última que vengo hoy ¿alguien quiere dedicar alguna cosa? decir algo Lins 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 Emilio ¿una qué? ¿un ataque de tos? madre bueno pues nada más vamos a despedir aquí cuando quedan 10 minutitos para las 12 de la noche ¿ha pasado algo? ¿hay un espontáneo en la habitación que nos saluda? bueno pues nada eso es lo que decía a 10 minutos de medianoche gracias gente que estáis en Argentina gracias a toda esa gente que nos sigue alrededor de cualquier rincón de España que siempre sois muchos Joan Escala desde Utah no sé si hoy nos has seguido si has podido estar al casco pero nunca fallas y te mando un abrazo enorme porque es tremendo saber que nos seguís desde muchos rincones ya sea de aquí de allá pero siempre sabemos que estáis detrás de la pantalla nosotros ya sabéis que nos gusta hablar pero un día vamos a repetir esa experiencia que hicimos de invitaros a algunos de vosotros al directo para que explicarais que os parecía esto que hacemos lo repetiremos seguro septiembre octubre tenemos que llenar agenda y vosotros también seréis protagonistas de ella porque os lo merecéis gracias por estar siempre ahí buenas noches compañeros no colguéis como digo habitualmente nos quedamos un momentito para cerrar esto internamente esas más de 20 personas que aún siguen entre Facebook y YouTube conectadas hemos llegado al pico de las 60 en un momento durante el directo ha sido un placer enorme podréis ver el vídeo cuando queráis porque esto queda colgado para siempre gracias nos vemos en septiembre atención en miércoles así que besazo saludo a todos y nos vemos en septiembre felices vacaciones disfrutar este tiempo que la cosa no empeore y que todo el mundo se recupere de esta situación es lo que deseo a todo el mundo muchas gracias finalizamos el directo ahora mismo cuando llegamos 2 horas y 20 minutos buena nit buena nit adeo adeo adeo